¡Bienvenidos a Nachito Solidario! Hoy es para toda la familia Perdón, estoy acostumbrado a otra dinámica Bienvenidos a Nachito Solidario El mejor programa de la internet Hola Greta Cosolino Hola Decime una palabra que te caiga mal Una palabra que me caiga mal ¿Te digo una yo? Bozo ¿Bozo? Bozo, es una palabra que no está buena para mí Berenice, no sé un nombre Es un nombre, un saludo para todas las Berenice Sí, tengo una primáxima Berenice Una palabra que te caiga mal Aceituna No, ¿por qué? Me cae mal la aceituna ¿Pero la palabra o la aceituna? La palabra y la aceituna Bueno, hoy te digo una palabra que me cae bien Solidaridad Big Mac Gran día Fundación, sí Casa Ronald McDonald's Qué tremendo Qué tremendo Hoy está el pulpo por allá, lo vamos a ver Sí, y Connie Y Connie, porque hoy Valentina no está porque está enferma Está con todo este virus que está dando vueltas por acá Está contagiada y se tiene que curar porque tiene que laburar todos los días Pobre Valita, le mando un beso Hoy les cuento por qué estamos acá ¿Me contás? Primero estoy contento porque McDonald's puso la tarasca que había que poner Para formar parte de este programa Y eso me encanta Toda Ya sé que eso no le gusta a McDonald's Pero el programa es así, Fede Korn Dámela toda, Fede Hoy estamos acá Porque toda la vida soy mercenario Quiero platita, la quiero toda para mí Pero hoy no No, hoy no Hoy soy solidario ¿Por qué? A mí nunca me importó la educación, la salud de los demás Pero hoy sí Me importa Me encanta Me gusta ¿En qué consiste este día de noviembre? Hoy vamos a ser solidarios Y viste que siempre yo pongo un alias para que donen plata Y después regalárselo a alguien que la quiere gastar en lo que quiera Sí Hoy vamos a hacer cosas distintas ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a poner este alias que está acá abajo, que lo va a poner el pulpo En 3, 2, 1 Ya Ahí está Puma.acampe.se.mp Ese alias Es verde, los alias, por Dios Ese alias, que es bárbaro No sé quién se le ocurrió poner tantas palabras en los alias Porque no puede ser mi nombre, ¿no? Bueno Nachito solidario Nachito solidario Pero no, es este Hoy toda la gente va a poner platita ahí Si nos estás escuchando en Twitch, en YouTube vas a poner platita ahí Con toda esa plata que yo junté me la voy a gastar toda mi max acá abajo Muy bien Porque vamos a donar todos los big max que se compran hoy Se donan a la fundación, sí, y la casa de Ronald McDonald ¿Y con los big max qué vamos a hacer? Los vamos a regalar a la gente Y tengo un montón de gente que seguramente tiene hambre y va a tener que comer big max Hay un montón de gente acá Qué arriba, eh Demasiado ¿Sabés lo que me da miedo? ¿Qué? Que lleguemos a juntar 300 pesos ¡Ay! ¡No! Que no se acance ni para uno Pará, voy a donar yo Voy a arrancar donando yo Dale, Franzo, vamos A ver cuánto tengo en Mercado Pago Puma.acampe.seas.mpe 5 lucas, Franzo Uy, estoy al horno Y querés donar Está del otro lado y querés donar Ahí voy, eh Alias Y la vamos a gastar todita en big max ¿Por qué? Porque queremos colaborar con la fundación, sí Uy Con la fundación, sí Y con la casa Ronald Que cada una tiene causas muy espectaculares Como la fundación, sí Enseña, te da becas para estudiar Te acobijan a gente del interior Bueno, Manu Lozano va a venir en un momento No va a explicar mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo Y la casa Ronald es más de la salud, ¿verdad? ¿Está bien esto? María Victoria Cáceres Sí, no lo digamos en voz alta Bueno, sí, igual Es María Victoria Cáceres Sí, y la chica, la gente lo va a ver Bueno, pero la gente lo va a donar Les va a aparecer Claro, tienen que saber si es correcto Igual después vamos a mostrar cuánto tenemos Y lo vamos a gastar todo ahí Hoy tenemos un programa espectacular Ufff No solo porque estamos acá y estamos vivos Ah, re Mariana Sino porque tenemos una Mirá cómo me voy a hacer Tenemos una crew Entró la primera transferencia, gente ¿Por qué? Tenemos una crew de Freestylers Sí, son unos jóvenes entusiastas del Freestyle Yo siento que ya les caí bien Pero viste que de repente Puede pasar un montón de otras cosas Y hoy van a venir acá A contarnos un poquito qué hacen Cómo se les pintó hacer el Freestyle No se dice así ¿Cómo se les pintó rapear, freestyle? Porque a 19.30 van a estar acá abajo En el McDonald's de Núñez Que es el Libertador 7.1 7.1 7.1, uno, algo Ya lo van a ver Es el de nuevo Sí Primero, si estás del otro lado Y querés venir acá Para existir el mejor programa de internet Puedes venir Venga Segundo, 7.30 van a estar Los rappers Los rappers rapeando abajo Que van a hacer cosas mucho más interesantes De lo que seguramente yo estoy haciendo acá Y vas a poder divertirte con eso Y tercero, vine a gastar platita en Big Mac Porque de esa manera Ayudamos a la fundación Sí Vale Me encantó, Nachito Y a la casa Ronald Ok, estamos ok, Connie con todo eso Estamos ok Que entran nuestros primeros amigos del día Ay, ay, ay Que los voy a nombrar Venga, muchachos, vamos Y no me voy a fijar en el bochete Los voy a nombrar como me acuerdo Uy, están mirando con cara Sí Que pase Cuda Vamos No, 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 no pases No pases, me confundí ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que puedo ser muy pelotudo? Vale Los humanos somos así Que pase Cusa Vamos Vamos Qué onda, muchachos ¿Todo bien? Me gusta que me ubicaste en un segundo, eh Me gusta que me ubicaste en un segundo No, me saludaste Bien, voy a mear un poco el machete Porque no quiero ser el... Que pase también Wolf Que ya estuvo Nadie dice nada Ahí está Wolf ¿Estuvo? Nadie dice nada ¿Estuvo? Nadie dice nada ¿Saben que Wolf va a entrenar en el mismo lugar que voy yo? Wolf entrena en el mismo lugar que voy yo Pero creo que él hace King Boxing O boxeo Acá tenés un mic para ti ¿Y vos qué hacés? ¿Cómo? Eh, que va a entrenar en el mismo lugar que voy yo ¿A qué lugar? ¿Va con el vikingo? No, no, no va con el vikingo Con el mula, claro Donde yo hacía crossfit, sí Ahí con Tomito Bueno, está bien Tenemos a ella Se ríe Saga Viene ahí ¿Dónde te querés sentar? Uy, vine a saludar Ahí, acá, allá ¿Dónde querés? Ah, acá sí te deja de garpe, amigo ¿Viste esto que en los programas la gente se saluda cuando ya en realidad se saludó? ¿Podemos cortar con esa? Es para quedar bien Es para quedar bien Claro, porque la gente no sabe que ya hablamos Exacto, pero bueno, es como blanquear ¿Viste que entra en los programas Susana? Hola, ¿hablaron algo? Bueno, pero ese beso me parece más falso Más falso Saludo con la mano Y nos quedan dos besos Peor ¿Qué sos español? No, para que en el litoral se saluda con dos besos No, pero es pímica Nunca son dos besos Siempre es ¿Dónde se va? Sí Al aire Cualquier cosa Tenemos a otra persona A ver Que es ella Y la rompe toda Y se llama Como la capital de Italia ¡ROMA! Fuerte el aplauso Nunca te quiero ver la capital de Italia No, es la primera vez Bien ¿Cómo va? ¿Todo bien? No nos saludamos porque no vamos a hacer caretas Y me gusta que usted se encompose con el fondo Y la última persona Es mi hijo ¿Falta alguien más? ¿Quién? El que viene ¿Ah, sí? ¿Cómo tu hijo? ¿Es tu hijo? Sí, sí, lo tengo ahí A esta persona la envidio mucho A esta persona la envidio mucho Ahora, ¿ustedes estuvieron en escritas? ¿En contra? No, no, él estuvo ahí No, no, no Barbarroja Adelante ¿Dónde nos sentamos? Barbarroja A UPA A UPA Pará, metete ahí A UPA de Wolf No te voy a decir porque Sí, a UPA, UPA Garpa, garpa Te regalás solo ahí Mirá Mirá, poneme en plano general Mirá todos los que somos Che Vamos, me encanta Sí, una banda Nunca tanta gente, ¿no es cierto? Cada uno tiene mic, me parece Que van a poder hablar No, no, hay uno más Ese lo pueden sacar, ese ¿Este lo pueden sacar? Sí, por favor Bueno Tienen, tienen, tienen Sí, está acostumbrado Estoy muy emocionado Porque es la primera vez Que comparto un programa de radio Con mi hijo La verdad que lo puedo creer Me encanta ¿Cómo fue enterarse de la paternidad? No, y ¿Qué fue por ADN? Como siempre Primero miedo No, no, no fue como por ADN Fue como lo que me di Me fui dando cuenta Una vez que le ganás Una vez, dos veces Tres veces, cuatro, cinco, seis, siete Es como que ¿Qué onda el MKS como tío? ¿Es buen tío? No sé Permiso, ¿eh? Sí, sí Porque necesito mi derecho a réplica No, me parece perfecto Esto es joda, parece Me parece perfecto Me siento chiquitito acá al lado de ustedes Le fue bien contra mí en Red Bull Le fue bien contra mí en FMS Y en Liga Bazooka, en las escritas Ahí no Ahí no Ahí no es el fin del ganador ¿Cómo son las escritas? Yo que soy un ignorante ¿Cuánto tienen para prepararse? Y tuvimos tres meses Tres meses Ah, pero se tiran Eh, amigo Es muy zarpado Y es todo de memoria Y son rounds súper largos Y con un montón de técnicas Estuvo con la Rix Sí, sí, sí La vi también contra la Rix Porque se matan Pero termina y todo piola ¿No? Bueno, acá más o menos Que se conocen hace una banda Están todos en la misma cultura hace rato Tengo que a otro Tengo que a otro Banco, banco, banco Che, ¿qué van a hacer hoy acá en 15 minutos? Comer Big Mac, eh ¿Qué vamos a hacer? Comer Big Mac por lo pronto Pero van a estar ahí en el escenario, ¿no? Sí, claro Vamos a estar haciendo Mostrando cómo se come una Big Mac Me gusta eso Pero tiene que entrar a tiempo, ¿no? El que se va Me gusta Dos, uno Tiempo Bueno ¿Van a estar tirando los free? ¿Cómo es? Sí, vamos a estar rapeando Tengo la suerte de compartir con Cusa Con Saga Con Roma Con el Barba El Barba va a estar de House Vamos a estar compartiendo unas rimas Apoyando esta causa, ¿no? Que es el gran día de McDonald's De Copa Tratando de superar el récord del año pasado Tenemos que superar Doscientas diez mil Hamburguesas Big Macs vendidas Creo que vamos cerca No sé cuánto vamos Pero seguramente estemos cerca Igualmente Venir y comprar Sí, a la mañana hicimos que una piba compre diez Muy bien Sí, diez de una Plum, se ganó una camiseta en la sección igual Ojo Es buena esa Así que me gustaría que vayan comprando Y vayan donando al alias que tenemos abajo No me acuerdo cómo es Pero el pulpo la va a poner Y con todo eso nos vamos a comprar Big Macs Ok Voy, Tomá Me gustaría saber Cómo arrancaron ustedes Todos Si podemos ir uno por uno Bien Go Yo En el freestyle o en el arte Importante Bueno Contame lo que quieras Sí, en el free En el free ¿Te definís más como rapero o como artista? Y como artista Toda la vida Yo creo que voy muy por ahí Todos arrancaron Arrancamos Porque yo intenté arrancar Y nunca arranqué Viste cuando le falta la bujía Yo estoy en el auto Y trato de tirar free Y siempre tiro Y no me salen las palabras No me salen Y termino siendo un pelotudo Todos arrancaron en el espejo En su cuarto En el Cada vez que escuchaban un beat Lo tiraban Sí, obvio Yo creo que es esa Es esa odisea Hasta que encontrás Que es lo que te gusta a vos Tipo, dentro del freestyle Lo desarrollás Bien Vamos por ahí Y cada vez que escuchabas un toque Y le tirabas Pum, pum, pum Obviamente al principio Yo ya hacía música Desde muy pibe que hago música Y es algo que va muy enlazado Entonces como que Empecé a hacerlo Porque me fascina Todo lo que sea musical Y cuando eras chico Hacías música ¿Hacías hip hop, rap O te ibas por otro palo? Claro, que pinte Pero sí, sobre todo Iba mucho por el palo Bien ¿Por acá? Yo empecé por un amigo Que me gustaba mucho escucharlo Y un día me dice Bueno, y ahora te toca a vos Te toca a vos No, querido Pero me la hace ¿Cuánto esto? Y esto es 12 años más o menos ¿Cuántos años tenés ahora? 28 recién cumplidos Ah, bueno, arrancaste muy de pibe Recién cumplidos Feliz cumple Feliz cumple Yo no caía Yo no caía ¿Recién cuándo? ¿Qué le podemos regalar? ¿Qué le podemos regalar? ¿Tenemos ahí? Creo que había una medialuna, ¿no? No, mamá Sí, te la vamos a regalar No, no, no No hace falta, boludo Acá no nos sentamos con chiquises Coni, traíselo y se lo vamos a cantar ¿Sabés qué? Y te lo vamos a cantar Porque vos querías Que lo cumpla, Feliz Que lo cumpla Que lo cumpla, Feliz Que lo cumpla, bandita Que lo cumpla, Feliz A ver, son Vamos Era todo lo que querías, ¿no? Sí, sí En realidad soy de mayo Pero bueno, fue No ¿Ladrón, mentiroso? Hizo la gran gran Che, me interesa vos hacer el host hoy, ¿no? Sí, señor ¿Qué es lo que hace el host? ¿Y qué tiene que tener un host? Por ejemplo, yo Puedo conducir un programa Pero si yo no me puedo hacer host de ustedes No entiendo nada ¿Vos podrías hacer host? ¿Cuál es lo que hay que saber Para hacer host de rap? Y tenés que entender más o menos El lenguaje de las competencias Las entradas Los minutos Pero tenés que ser Cara dura Tener actitud Te podés meter tipo ¡Uh, buenísima! Excelente Eso garpa Sí, garpa mucho Pero no hay que ser invasivo tampoco Obvio Y en vez con Con criterio Exactamente ¿Y a ustedes les se va a poner Que están rapeando Y que te digan ¡Oh, buenísima! Tomá No, sí, más vale Porque también incentiva al público A que el público sepa Quizás al que no conoce Cuando tiene que gritar O cuando tiene que apoyar O acompañar al competidor ¿Qué prefieren? ¿Que sea tipo Muy cebado El chabón que está hosteando O moderado? Tipo el misionero Que de repente Te daba un Yo creo que depende igual del host Porque cada host Tiene su energía Y genera su ambiente El host No solo es el encargado De presentar Sino de generar El ambiente De la gente Me copa, exacto Me copa Es el conductor del momento Totalmente Algo como así vos Pero bien hecho Pero bien hecho Exactamente Exacto No te viste a la banco Porque yo soy un choto Pero igual lo estoy haciendo No, perdón Me dijo que lo putearan Fuera, me voy a putear No, me encanta, me encanta Olvidate Che, Roma ¿Vos qué onda? Eh... ¿O qué? Todo ¿Qué onda? Me alegro Seguimos con... No, no ¿Hace cuánto arrancaste? ¿Hace cuánto...? Toma, toma ¿Hace cuánto arrancaste? ¿Cómo arrancaste? ¿Qué te copa más hacer? ¿Cómo, Kirosh? Eh... Nada, arranqué hace un par de años Porque... Sos pendeja, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Veinte Ah, ok ¿Y arrancaste hace mucho? ¿Cómo? ¿Arrancaste hace mucho? Más o menos Va, en dos mil dieciséis Arranqué Seis años Bueno, sí Era mucho más chica ¿Y qué onda? ¿Competiste en... Contá un poquito Yo soy un choto franzo suame No, sí Arrancá a competir Porque había una competencia Que estaba a diez cuadras De la casa de mi papá Y nada Me iba a mandar con mi primo Pero mi primo justo Había viajado de la costa Y me mandé sola ¿Qué onda esa primera vez Que te mandás ahí? Yo siento que me hago caca Literal Y fue un poco incómodo Llegué, no conocí a nadie Me senté sola en un banquito Y tampoco es distinto A lo que hago hoy en día Pero hoy en día ha sido Roma Entonces estoy ahí Es una cosa ¿Cuánto tardás Hasta que te animaste A meterte a una battle? ¿Cómo? O sea, cuánto tiempo Tardaste hasta que dijiste Bueno, me voy a meter A una battle A que me destruyan Pero me meto Y unos... Cinco o seis meses tal vez Es muy poco O sea... Sí, pero pará O sea, para la generación nueva Como... No sé, al toque Se me escuchás O sea, escuchás Entendés el ambiente ¿Vos qué va a tener? Yo tengo 33 Pa... ¡Eh! ¡Está hecho un pibe! No, yo va... Yo... Yo vengo de la parte del freestyle Pero yo bailo Yo bailo popping Y nada, y me ha pasado... No sé Bailé como tres años Antes de animarme a meterme A una comp ¿Me entendés? Porque me da alto caso Ahora una pía como ella Que tiene 20 A los cinco meses Ya se animaba Y más con lo que es freestyle De rap Que es como... Te metés a que te descansen Y es jodido No es como el baile De última, bueno Pasa, pero por ahí Acá te podés regalar vos solo Te podés decir algo Vos mismo en tu contra O te pueden... Sí ¿Y qué onda ser piba En la movida? Porque la mayoría son chabones Y entrar como piba Por ahí... No sé Y es más incómodo Porque somos menos Y encontrás como menos Compañía del lado De mujer a mujer Pero tampoco es que Oh, imposible No, no Tienes que saber Con quién rodearte Sí, ni hablar Qué bien ¿Y Saga? ¿Qué onda? Ahí toda seria Hola Hola Estoy escuchando Bien, bien, me gusta ¿Vos hace cuánto arrancaste? Y yo como... Habrá hecho mi primer tema En 2014, por ahí ¿Y cuántos años tenés ahora? 22 Y ahí tenía 14 Ah, bueno, pero te arrancan De muy pendijo La puta madre Yo creo que te crucé En el tri O algo así Sí, puede ser ¿Sí? Sí, sí Sí, sí Yo lo conozco mucho Al Núcleo Que es un exponente Desarpado Del rap Este que tiene ahí Un estudio El Triángulo Estudio Y nada Y a vos, no sé Si vos no estuviste Trabajando en Brother también Cuando filmaron la serie Con Maurito Día de Gallo ¿No estabas vos? Ah, Día de Gallo Ah, Día de Gallo ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Echo Creo como protagonista Sí, estaba Echo Es verdad ¿Vos sos protagonista, Roma? Co-protagonista No, 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 muy zarpado ¿Cómo te viste ahí actuando? Bien Fue lindo Es un poco actuar de vos Y un poco sí Un poco bastante sí Me gusta que hayan llevado Raperos de verdad Actuar de eso Porque de repente Ponen un salame Generalmente no pasa Pero acá En la movida Está re puede pasar De repente aparece Darío Los Pilatos Con una gorra para atrás Ni veras ¿Qué sé yo? Apucho En esto de fritas Todo co-querguento Saludarío Los Pilatos Que seguramente Nos está mirando Che, él baila Pero está muy inmerso Vos en la cultura Y yo cada vez que te escucho Tirar un free A mí me seba Y yo quiero que No, porque rapé Los pibes, boludo Yo quiero que los verdaderos Primero quiero que tires vos Para que los verdaderos Te juzguen Sí, pulpo Sí No estoy para eso Voy, voy ¿Cómo hacemos para que ellos Escuchen al mí? Te voy a regalar Al uno ahí Ok, se pueden poner Mirá, vos le podés compartir Pueden compartir uno cada uno ¿Tenés miedito? Uy, boludo Bueno, de eso se trata Vos si querés Le podés compartir Me pará Que arranquen ellos Y yo me sumo, amigo No seas cagón No seas cagón No, estaba picante Vá, lo boludo Tengo ¿Hay uno más? Ahora hay dos, ¿no? Sí, bien Che, Franjo Voy a poner tu track preferido, amigo ¿Cuál? ¿Tenemos todos auris? Che, pero en serio Tengo que arrancar yo Sí, tenés que arrancar vos Porque si arranco yo Es un papelón y se van ahí ¿Arranca vos? Bueno, pido la pelota y jera Entre ustedes dos No, 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 yo lo mío Realmente es una falta de respeto Él sale bien, ¿eh? No, pero estamos Por una faltadita de respeto No, pero yo me acuerdo Cuando vos venís con ahí Dicé nada Que no te gustaba Que la gente que rapeen Jodas Yo me acuerdo Cuando dijiste eso Son hombres mercenarios Te tenés que mandar Hoy solidario Hoy solidario Está el vita ahí, Pulpo Va a arrancar Yo soy un choto Y no me quiero exponer Estoy demasiado ¿Lo escuchamos? Dale, dale Estoy muy nervioso No pasa nada Yo soy bueno en la presión Ok, subí el toque, Pulpo Bueno, tirame la previa Estamos acá en el McDonald's Ok Compré Big Mac, loquitos Arranca Fransoni Vos sabés que arranco Le meto el free Improvisando libre Lo hago así Me dicen Agustín No sé, a Elkin Estoy con el Wolf A mi izquierda ya lo vi Aquí lo hacemos bien normal Tranquilo, vos sabés Que le meto en el instrumental Lo puedo hacer de manera anormal Estoy en el McDonald's Su Big Mac voy a comprar Para donar Esto no es Nachito Mercenario Lo hago a diario No quiero tener mal vocabulario Porque me están filmando Pero soy un mercenario Mentira, hoy lo cambio Sabés que te la coto Cuando vengo con este ritmo Yo siempre exploto Tráeme un café Que te lo anoto Mejor que lo pague otro Culo ro... No... Che, muy bien Sí, bien Chicos, estoy muy nervioso, boludo Pará, pará Tenemos al jurado El bailando tenía a su jurado de verga Nosotros tenemos a nuestro jurado de honor Me fui a lo último Cuando tiré el culo rojo No, bien, bien No, está bien, está bien Muy bueno, no está mal La embarré, la embarré ¿Qué onda? ¿Qué opinás acá, primero? Sí No, no, muy bien Ya está para... Mínimo para una línea H Uy, che, lindo eso Me la suben los pibes Boludo, la voy rapeando a todos lados ¿Qué opinas, Alba Roja? Me gustó la perfo ¿Qué te reís? Es el jurado ¿Cómo te vas a reír? Me gustó mucho la perfo Gracias, bro Pero mi voto secreto La salida Me gusta Yo soy el polino de hoy Me gusta Perfecto A ver, Juan, ¿qué opinas? Cagaste Me cagaste Iba por ahí No, estuvo muy bien Decimos, es que al humilde No, yo no sé Cómo voy a rapear No, amigos Que están ustedes O se la pensó en casa No, no Fue puro freestyle, amigos Puro freestyle Muy bien Mucha muletilla ¿Cómo te ves 7 y medio allá abajo? No, no, no No está en el contrato ¿No? Ah, hay que ponerla Abogado encima ¿Qué opinas acá, Roma? Y para mí lo rompió todo La posta cuando dijo Que no iba a rapear Dije, bueno Y le pusieron un pib Que tampoco quedó Muy, muy No arrancaba Era como No, no, no No, no, no No, es que acá no se escuchaba mucho Pero es un pitón, es un pitón Para mí están exagerando una banda ¡Uy! ¡Es un chodo! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Bueno, bueno Pues yo creo que yo querría Sí, banco ¿Qué? De una Estuviste bien ¿Estuviste bien? ¿Estuviste bien? De una Me sirve, me sirve Voy a mejorar para si la próxima vez estoy a tu nivel Me gusta Te estoy jodiendo, boludo Que me diga que en este lugar se podía joder Se está teniendo viva ¿Qué onda? Arrancamos Che, gracias por venir Y por arrancar este programa Y por arrancar la movida Ahora en 3 minutos, creo No sé cómo van a hacer para llegar En 5, en 7, en 10 Van a estar abajo Haciendo realmente lo que saben hacer Gracias por venir y por arrancar Posta Che, Posta, muy buena onda a todos ¿Puedo tirar una? Te quiero decir una Vine especialmente a decirte una A ver Uy, me gusta Che, tenés que mirar algo otro día No, no, pero es como, no es como Es para que vos me des una mano A ver, dale Ayer vi el programa de ustedes De nadie dice nada Sí Y enganché justo el jueguito de las cajas Guardá El de, perfecto El de las cajitas No, a ver si la marca porque no puso plata Ah, el de las chicas El de las chicas ¿Qué pasó? Y ganó una chica rubia muy linda ayer Sí ¿No me ayudó a encontrarla? No, no Me dijeron que era de Racing Yo soy de Racing Me encanta Che, es un número Tenemos el número Pero para, es muy invasivo el número Pará, pará Claro, no, no Tiramos una data nomás Tampoco pará ¿Lo conseguimos? Lo tengo La chica que ganó Claro, la que ganó La que tenía la fotito de Lisandro López La pulpo, policía El pulpo fichó más que yo Imagínate Sí, yo la vi Flaquita, alta, rubia Ahora cuando salgan de acá La de los ojos claritos Estaba re linda Te acercás a Connie Y te va a dar Instagram Y bueno Ok Me sirve, me sirve Es lindísimo, es lindísimo Porque vos tenés una buena cantidad de seguidores Y ahora está verificado este Ya está verificado ahí Mensaje Bueno, se lo vamos a dar Connie Ya se lo paso Perfecto Y me gusta también Nadie dice nada Che, gracias por venir ¿La pasaron bien? Sí Aguante Che, eso es lo más puesta Muy buena onda Ahora, 19.30 Que es ahora Ya Vayan juntándose abajo Que van a estar todos ellos Haciendo lo que se van a hacer Y nosotros haciendo Lo que no sabemos hacer Que es hacer este programa ¿Ok? Sí Nos movamos con un temita Mientras nos acomodamos Pulpi o no Sí Dale Un temita mientras nos acomodamos Y seguimos con el mejor programa en la internet Y ser solidarios Ok Ok Ah, vamos Uy, estaba el aire Me estaba comiendo un moco Mentira, era todo actuado Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto ¿Vieron? ¿Les puedo contar una cosita? A ver Sí ¿Qué? Nada, ayer me levanté mi anuncia ¿Por qué? No, mentira Tengo que decir algo muy especial ¿Viste que ahora arranca el mundial? Por supuesto Y hay una marca muy importante Que creo que es amiga tuya también la marca Ah, yo sé cuál es ¿Es una roja? Es una marca roja de una cerveza que es una cerveza increíble Es muy rica Es muy buena Sí Hicieron el tema del mundial ¿Qué? El tema del mundial es El tema del mundial es El tema del mundial es increíble Pulpo, mira, lo vas a ir poniendo Un poquito Es muy bueno Es el que yo pienso que es Que encima hay un artista argentino Muy conocido The world is yours to take ¿Cómo llamá? The world is yours to take ¿Cómo llamá? The world is yours to take Sí, pero es la versión latin O sea, para Latinoamérica La que se sumó Me gusta Paulo Londra Uy Que es amigo Y arriba Paulito, te debí el mensaje Que te clave el visto, bocho Después te lo respondo Es amigo ¿Qué Pulpo, vos qué ponen ese sonido? Es amigo de Nacho Sí Es verdad Es Está Lil Baby y Tears for Fears ¿Conece la banda Tears for Fears? La escucha a mi viejo Es increíble No la conozco Alta banda Me gusta mucho el nombre Tears for Fears Que serían lágrimas para Por el miedo Por el miedo Por el miedo Lágrimas de miedo Che, lo estamos escuchando el tema, ¿no? Qué temón Que tiene como un tema viejo Sí El de Tears for Fears Ah, bien Claro Uy, estoy viendo el temón Uy, el temón Temón, temón, para, ponelo, ponelo ¿Subiste? Subí, 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 me encanta Está bien Uy, qué temón ¡Qué temón! Amo este tema Es muy bueno Che, este tema es espectacular Bueno, Everybody Wants to Rule the World De Tears for Fears Qué más Por Dios En esta versión Latin Remix Está Paulo Londra Que se tiene una buena frase, ¿verdad? Sí, ahí está A partir del minuto 03 aparece Paulo Es verdad ¿Por qué tengo ese dato? No lo sé Lindo Está bien, ¿eh? Sí ¿Qué es la frase? No El flow Hay una frase muy buena que dice El balón al 10 para que se arme Sí Otro lío Otro lío Lindo ¿Qué está bien o no, Pulpo? ¿Te gusta a vos? Me encanta, boludo Muy bueno Qué temón, ¿eh? Es algo que me gusta mucho de los mundiales Cuando salen los temas ¿Hacemos uno? Sí Hoy podemos, por ahí podemos inventar Dale Me gusta Che, bueno, obviamente no hay mundial sin canción de mundial ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Yo la estaba esperando con ansias ¿Con qué? Con ansias María Ansias ¿La conocés? Sí, es prima Sí Y me viví ahí en... Sí, bueno No hay canción sin mundial Y por eso Badweiser presenta este tema The world is yours to take Estribuy yo Everybody wants to run Everybody wants to run Bueno, es increíble Fue feat increíble con Pablo Londra Con Lil Baby y Tears for Fears Obviamente que es un himno Escanea el código QR que está acá O si ponchamos otra cámara Ponchá otra cámara ¿Dónde está el código QR? Ole, ole, uy No, 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 no No, no, no Y la otra cámara ¿Dónde está? Escanea el código QR y escuchalo en Spotify Que ya lo escuchamos acá Gracias Badweiser por confiar en Nachito Solidario ¿Me puedes poner un poquito de pulpo El tema de Tears for Fears, ¿verdad? Dale Everybody wants to run the world Es un tema Acá arranca con esa guitarrita hermosa Ay, es tremendo Mientras Pará No, no, pará Moteame todo ¿Qué? Moteame ¿Cómo es que arranca? Ahí está Sí Dale, Greta Me da para correr por la pradera ¡Vata, vata, vata, vata! ¡Qué bien! Pará ¡Uy! Auto para ir andando en la buta, ¿eh? La batería, Nacho La batería es muy difícil de tocar ¿Sí? Sí ¿Por qué? ¿Todo para decir que él toca la batería? No, no, no Yo no lo puedo hacer ¿Pegarlo suena? Che, quiero decir una cosita Pulpi, poneme el alias abajo Dale Este programa se llama Nachito Solidario Hoy Hoy no me importa la plata Hoy no me importa la plata En realidad sí nos importa Me importa juntar muchas para la casa Claro Pero la vamos a usar para una buena causa Sí Hay un montón de público afuera Pero un montón de gente afuera La verdad es que no pude pasar de las cantidades Creo que 400, 500 personas Sí Mirándome ahí Me siento observado Gracias por bancar el mejor programa de la internet Nadie dice nada de hacer una verga Antes que nadie dice una verga Todo eso por una verga Este es el verdadero programa El mejor programa de la internet ¿Quién te conoce? ¿No? ¿No es cierto? Cato ¿Cómo es el alias de Letita? Puma.acampe.cedas.mp ¿A dónde pasa, Franzo? Ahí vas a depositar platita Para que acá juntemos Un mínimo de mil mangos Tienen que mandar No, podés mandar lo que quieras Sí, podés mandar lo que quieras Si tenés 50p, mandás 50p Claro Todo esto Todo suma Sí Lo más inteligente para hacer Es poner platita Venir tipo 9 menos cuarto Sí Que ya terminó Y lo vamos a gastar todita Ah, claro Acá mismo lo vamos a gastar Voy a ir a la caja Y le vamos a decir Dame frenesí de Big Max Me gusta Frenesí de Big Max ¿Viste cuando eras chiquito? Era todo lo que me alcance con esto Ay, me encanta Quiero caramelos Todo lo que me alcance con esto Uy, era tremendo Y sabías que no te alcanzaba para mucho No, en su momento era Un peso, 20 de flimpasto Era un peso Ahora un peso Un cuarto de flimpasto Nada, nada Pero yo quiero ir y decirle a la caja ¿Cuántos Big Max me alcanzan con esto? Ay, me encanta Y ahí empezar a repartir Bueno, aparte que rico el Big Max Hermoso De mis favoritos Sabían que Voy a tirar un No sé si voy a Hacelo Ya lo hiciste Creo que ese Quiero que alguien de McDonald's se sienta acá Si lo estoy diciendo Bueno Fede Korn Si lo que voy a decir No está bueno Me ponen una carita Y freno, dale A ver Estoy para un primer plano De esta cámara A ver Yo había escuchado en un momento Que el índice De la economía Se medía Por cuánto valía el Big Max En cada país ¿Me explico? Porque uno dice ¿Cuánto está el dólar? 300 pesos, por ejemplo, ¿no? Sí Entonces de repente ¿Cuánto sale el Big Max en Estados Unidos? 10 dólares Y acá Y ahí haces la conversión Porque el Big Max es universal Y está en todas partes del mundo Dije una burrada Puede ser Lo único que importa Es que vayas a cualquier parte del país De los Big Max que hay Y te compres Big Max No te compres el doble cuarto libre hoy Big Max No te compres las Nuggets hoy 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 Verlas Ni el McFiesta, ni nada Nada Hoy es noche y día de Big Max Big Max y papitas Tenemos que llegar a 210.000 Big Max vendidos Y estamos cerca ¿Cuántos vamos? 10.000 pesos vamos Ah, 10.000 pesos ¿Juntamos 10.000 pesos ya? Una banda Es un montón Una banda La gente de Twitch está muy cebada donando Y eso me encanta Pero toda la gente del país Que nos está escuchando Y la que no Vayan a díganle a sus primitos A sus tías A sus abuelas A sus hermanos A sus amigos A sus compañeros de laburo A sus padrastros A sus padrastros A sus compañeros de laburo A sus hermanastros Ah, lo dijiste pero estaba de pen otra Perdón A sus tatuadores A sus tatuadores ¿Por qué estamos haciendo la previa de la polenta? Que del cuerpo A sus tatuadores de laburo de la polenta? A sus tía de la polenta? ¡Buenísimo! Very, very close. Vamos a hacer lo mismo con nuggets. Me encanta, pero se puede comer alguno mientras. Y los nuggets los vamos a poder comer después, porque la comida no se tira, loquita. Ok. Ok, entonces vamos a venir con Malunozano, que se va a contar acá, a contar de qué se trata todo lo que él hace, que hace más que todo lo que estamos acá nosotros, hace mucho más. Sí. Y vamos a cortar las nuggets y vamos a jugar con él mientras no me cuenta. Ok. Me encanta. No sé cuándo va a llegar, tiene las ratas más lindas que vi en mi vida, lo van a ver por acá en algún momento. Mientras tanto, el alias es el siguiente y lo va a decir Franzoni en gangoso. Puma.Campes.Cedas.MP ¿Es un gangoso? Puma.Campes.Cedas.MP Bueno, ¿y en cómo sería en Cedas? Puma.Campes.Cedas.MP No, no, eso es en gangoso. En Cedas sería Puma.Campes.Cedas.MP Cedas, Cedas. ¿No es cierto? Cedas. Bueno, vayan donando plata ahí, no da que, bueno. Qué tremendo. Qué tremendo todo. Estamos en el McDonald's de Libertador, hay un montón de gente, mirá cómo saludo a las masas. Una banda de GEDAT. Chicos, por favor, paren ahí la puerta, que no pase más gente. No puede entrar más gente, de verdad. Donen y compren Big Macs. En cualquier momento está llegando Emanuel Lozano, ¿verdad? Que no es nada de Emanuel Lozano. Lo quería decir hace media hora, no es ella. Porque me llegan muchos mensajes. Che, ¿es algo de Vero Lozano? No, no es nada de Vero Lozano. Seguramente conocido, amigo, no sé. Estoy para picar un nugget. Bueno, en cualquier momento van a llegar los nuggets con la balanza, ¿no? Y con las papitas. Ya tenemos. ¿Ya tenemos? ¿Podemos hacer que entren? Sí, qué obvio. Que entre la balancita de los nuggets. Che, en el alias que está abajo, vayan donando plata para comprar Big Macs. Compren más, o no sean, boludos. Aparte, dale, Nachito se cambió el nombre del programa. Mirá si no te vas a comprar un Big Mac para hacer a mucha gente feliz, boludo. Hoy soy Nachito solidario y queremos donar. Somos mucha gente. Acabo de hacer algo que se llama eructo. Ah, claro. No pasa nada, porque somos así reales. Qué rico. Che, llega la balancita con los nuggets. Yummy. Falta la balancita, ¿no? Ah, está acá. Miren, tenemos la balancita y tenemos el mini cuchillito para cortar y pesar papitas y demás. Cuando venga Manu Lozano, ahí está. Yummy. ¿Estamos? ¿Puedo testear el producto? Che, pará, que todavía no entre. Pulpo, poneme una canción épica. Una canción re loquita para que entre así y todo resacado. Mire que él tiene una templanza y es todo tranqui, pero lo vamos a poner medio loquito. Que se ponga loco. Poneme una buena, una buena. A ver. A ver, Pulpy. ¿Alguna de Striptease? No. ¿No? ¿No? Pulpo. Está bien, está bien, está bien. Con ustedes entra Manu Lozano. ¡Bravo! Por acá Manu, por favor. Por acá Manu. Este es tu mic, mirá. Si querés te podés poner uno de estos y si no querés no. ¿Cómo no? Y tenés eso. Me encanta que dijiste que tengo templanza, nada más lejos que eso, para nada la tuviera. Pero yo te veo tranqui, viste, como todo suavecito, pero no. En media hora te voy a volver a preguntar, a ver si ves lo mismo. Me gusta. Decime alguna maldad que hayas hecho, porque todo el mundo debe pensar, qué buena persona que es, el de la fundación sí, qué buena, cómo hace todo para los demás, pero para mí algo malo haces. Mirá, la maldad que te voy a decir es la que voy a hacer ahora. ¿Qué vas a hacer? Jugar con vos. Vamos a jugar a, no, ¿a qué preferís jugar? ¿Al mini shenga? ¿Viste que Sofoich cortaba la manzana a la mitad? Sí. O a pesar y cortar nuggets a la mitad. ¿Vos viste, Nacho, qué pasó? Hablá más cerca acá. Yo soy muy joven, no sé qué te vas a acordar. Pero vos viste qué pasó. ¿Pero cuántos años tenés? 38. Yo tengo 34. Ah, bueno, ahí estamos. La vez que Luciano Pereira fue a jugar con Gerardo. Sí. Bueno, yo soy capaz de hacer eso mismo o peor. Me gusta. Soy muy mal perdedor. Me gusta. Y lo voy a dar todo. Pero son minis. En lo que juguemos lo voy a dar todo. ¿Qué preferís? Elegí. Pará, vamos a hacer que la gente de Twitch elija qué vamos a jugar. Me gusta, incluí. La gente de Twitch que está acá, que somos una banda. ¿A qué quieren que juguemos? ¿Al mini shenga o a la mini balancita? A ver. Mientras tanto, contanos un poquito qué es la fundación sí y por qué estamos en este día tan especial acá. La fundación es un gran equipo de voluntarios. Y eso me gusta decirlo porque todos los que nos están viendo y escuchando en este momento pueden sumarse. Cada uno de los proyectos es llevado adelante por gente que tiene su trabajo, su familia, sus estudios. Y en el tiempo libre le dedica tiempo en lo que se recauda hoy especialmente para las residencias universitarias. Son casas grandes que tenemos en el interior del país. En cada una de las capitales hay 22 casas. Y es para chicos que vienen en parajes que por ahí son 50 habitantes, 50 habitantes, que están por ahí a 700 kilómetros de donde está la universidad, que no tienen un mango. Que están en el medio a veces de la nada, de la selva, del campo, que no tienen acceso a... O en un ranchito en el medio de la montaña, donde por ahí no llega el transporte público. Entonces lo que ellos hacen es venirse a vivir a estas casas en forma gratuita. Ahí tienen cubiertos los libros, los apuntes, la comida, los pasajes para ir a visitar a su familia. O sea, las clases de apoyo, porque el salto del secundario en la universidad es sumamente complejo. Y realmente esto permite que de verdad puedan salir de la pobreza. O sea, son chicos de situaciones realmente muy duras. Y cuando digo muy duras, es muy duras. Sí, sí, sí. Y esto hace que se quiebre de verdad ese círculo y que con el título que tienen puedan realmente conseguir un buen trabajo y de esa forma ayudar a su familia, ¿no? Está bueno eso. Hoy contabas a la mañana, nadie dice nada de un chico del que Nico le dio la noticia, que ya está en el primer año de veterinaria. Eso fue muy loco, porque para poder hacerles un con Nico, que Nico le dio la sorpresa, el chico se tuvo que subir literalmente arriba de un cerro porque no tenía conectividad. ¡Qué locura! Y de hecho decía, le quiero avisar a mi familia, pero tengo miedo, que de la emoción de bajar corriendo el cerro, me voy a caer y voy a bajar rodando. Porque nosotros, por lo menos nosotros vivimos en Capital, o la gente que vive en Buenos Aires, se nos corta internet y ya estamos puteando. Hay gente que no tiene internet. Totalmente. Y acá son muy, viste, palermitanos. No solo... Capital Centrista, no nos damos cuenta de eso. No solo no tienen internet. El otro día, vamos a avisarle a un chico de una comunidad guaraní, me dijo, me di cuenta que tenía que conseguir un teléfono porque ustedes, si no, ¿cómo se iban a comunicar conmigo? Claro. Entonces, ahorró... Crearse un mail, contacto, no tenían mail. Se creó el mail, se compró un celular, exactamente. Hay chicos que viven en la residencia, que vivían en lugares donde no hay baño. Wow. O sea, no solo en internet, no había baño. O chicos, en donde es un solo ambiente y por ahí viven 11 hermanos. Entonces, o por ejemplo, en la residencia donde está este chico que contaba Nicoy, hay otro que se llama Roberto, viene en un paraje de Jujuy, que se llama Puesto Grande, en todo el paraje eran cuatro. Como él se vino ahora a la residencia, quedan tres. Sí. Imagínense que solo en la casa donde él está viviendo ahora son 16. Claro. O sea, solo en la casa viven mucho más gente que en todo el lugar donde él vivía. Qué locura. Sí, sí, sí. Nunca había visto un semáforo, realmente el cambio es muy, muy brusco. Sí, sí, sí. A chicas a esas distancias gigantes. Y hablar, soy muy charlatán, pero ¿saben algo que nos llamó mucha atención? Cuando abrimos la casa de Córdoba, uno de los chicos venía en medio del campo, no lo veíamos, no lo encontrábamos, no lo encontrábamos. Se sentía tan aturdido por la cantidad de gente que había en la casa, que había en el patio de la casa, anteriormente tenía una pileta, y había quedado como un hueco abajo, que uno entraba como por un puertito donde antes estaba el motor de la pileta, y se encerraba ahí a estudiar para no ver gente. Cuando nos enteramos que se lo prohibimos porque era peligroso, hizo todo el primer año, hoy está cerca de recibirse de ingeniero, le falta poco, todo el primer año de la carrera lo hizo estudiando, se puso una lámpara adentro del placar, y estudió adentro del placar. Qué locura. Porque le parecía demasiado 40 estudiantes dando vueltas, y él estaba acostumbrado a ir solo con el papá en el medio del campo. Sí, imagínate, de la nada a estar ahí movido. Por eso me parece muy importante, si querés pulpo, poner alias. Primero, muy importante que hoy compren Big Macs. Corta. No sabés qué comer, o si tenés algo de la comida, pero la podés guardar para mañana, pásate por McDonald's, comprate un Big Mac, porque todo lo que se recaude de la plata de los Big Macs, se dona a la Fundación Sí y a la Casa de Ronald. Exactamente. Segundo, nosotros, no sé si sabés, estamos haciendo con alias acá, que se llama espuma. Mucha gente lo está pidiendo en Twitch. Puma.acampe.cedas.mp. La gente está donando plata. ¿Cuánto vamos? Vamos 12.500 pesos. 12.500 pesos. Yo con esa plata voy a ir abajo, me voy a comprar todos los Big Macs que me alcancen con esa plata, y la vamos a regalar por acá. Me encantó. Entonces ya son 12.500 pesos que van directamente para la Fundación Sí y la Casa de Ronald. Y lo importante es que el 100% se dona, no es una parte, el 100%. Es clave. Y vos contabas que es muy importante, porque esta fecha la hacen una vez por año. Una vez por año. Y es una inyección muy fuerte de plata que te permite planificar el año que viene y te permite ayudar a un montón de pibes. Nosotros ya estamos seleccionando los chicos que entran el año que viene. De hecho, ya acordamos con ustedes que ahora en la semana vamos a organizar y ustedes les van a dar la sorpresa. Qué locura eso. A varios de los chicos que entran. Son miles de los chicos inscriptos. Y realmente para ellos es... No, no, es un cambio de vida radical. Estudiar estaba fuera del campo de lo posible, era impensado. ¿Ellos cómo se contactan con ustedes? Nosotros antes, previo a la inscripción, recorremos una por una todas las escuelas rurales. Por ejemplo, ahora que vamos a abrir la Casa de Formosa, en la primera semana de julio, recorrimos los 166 secundarios rurales que tiene la provincia. Uno por uno, pedíamos permiso al director e íbamos hablando con todos los chicos que estaban por terminar el secundario. ¿Para qué? Porque es la forma de que la información llegue a todos. Porque si nosotros solo lo contáramos acá, los que no tienen internet, no se enteran. Entonces, es escuela por escuela. Es un trabajito de hormiga donde participan muchísimos voluntarios. Y eso está bueno decirlo, porque yo sé que a ustedes lo siguen mucho y todos los que están pueden sumarse a colaborar. Hay muchas cosas por hacer, muchos proyectos de la fundación y todo se puede hacer gracias a los voluntarios que se comprometen. Sí, no solo con plata se puede ayudar. También se puede sumar la gente. Sí, ni hablar. Eso es lo más importante. Y muy importante porque hoy es el Día del Big Mac y todo lo que se ha recabado. Pero mañana ya no es el Día del Big Mac o pasado. ¿Cómo pueden hacer para seguir colaborando? Yo sé que hay una sede, o no sé, en Palermo, ¿no? Sí, en Palermo. Ángel Carranza, 1962. De lunes a sábado está abierta siempre. ¿Y ahí qué puedo hacer? Ahí llegás, mirá. Ahí llegás. La gente acerca las donaciones que tenga. Todo lo que esté en buen estado lo recibimos. Ahí se clasifican las donaciones. Se entregan a los centros comunitarios con los que trabajamos. Se envían a cada una de estas casas en el interior. Se preparan los envíos. Todas las noches del año hay equipos de voluntarios. Todas las noches de hace 10 años que salen a acompañar a quienes duermen en la calle. Aclaremos que a voluntarios no se les paga un peso. Es gente que quiera hacerlo porque tiene la convicción y porque lo quiere hacer y porque es necesario. Y hay voluntarios desde 8 años a 90, ¿eh? O sea, de todo. Cualquiera puede participar. Solo hace falta tener ganas. No hace falta saber algo previamente. Siempre se trabaja en equipo. Te decía, todas las noches salimos a acompañar a quien no duerme en la calle, a conocer su historia. A ver de qué forma podemos ayudarlo a que salga. A ver cómo ayudarlo a que realice un tratamiento de rehabilitación si tiene un problema grave de adicciones o para que consiga trabajo o para que vuelva a la escuela. ¿Tu vida cómo es? Porque yo veo que estás muy enfocado en esto. Vos tenés pareja, tenés familia, vivís con alguien. No, estoy soltero. Soltero. Y porque no podés. Bueno, no sé. No, 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 no. El día que aparezca la persona quizás sí. Nadie puede salir con Manu Lozano. ¿Me escuchaste? Él se tiene que enfocar 100% a la fundación sí. ¿Vos sabés que yo creo que esto vos lo has dicho antes y por eso yo estoy soltero? Ay, mi culpa. Yo creo que ya lo habías dicho. Bueno, bancátenalo. Yo creo que ya lo habías dicho. No, la verdad que yo soy un adicto a esto. A mí me apasiona mucho. Por suerte tengo mucha energía. Y a mí lo que más energía me da es la cantidad de gente que se suma. Y todos, digo, todos tenemos... Les va a pasar a ustedes tres, les pasa a ustedes tres también seguramente. Todos tenemos nuestros quilombos, nuestras angustias, nuestros mambo. De todo, como le pasa a todo ser humano. Bueno, y en el medio de todo eso, destinarle tiempo a que la realidad de otro pueda mejorar, creo que es indispensable y lo que más se necesita. Es gratificante ponerle acá a una chica que se llama Baidaro Arjo, un chico que puse, acabo de mandar para 10 Big Max desde El Calafate. Como que contagia, ¿viste? La solidaridad contagia. ¿Y este programa cómo se llama? Nachito Solidario. Nachito Solidario. Me encanta, Nachito Solidario. Exactamente, Nachito Solidario. Y vamos a decirle a la persona de El Calafate que está entrando en enero gente de Santa Cruz a las residencias. Ah, increíble. Tenemos residencia en Neuquén, tenemos residencia en Río Negro y están entrando chicos, están entrando ahí de Tierra del Fuego, ahí de Santa Cruz, ahí de Chubut, la Patagonia también está presente. Hermoso. Muy lindo todo. Me caías muy bien hasta este momento, que ahora te odio, porque te quiero ganar en este juego, ¿ok? Ahora la solidaridad queda afuera. Ahora la solidaridad queda afuera. Igual, Pulpy, dejame si querés el alias abajo que es importante. A Manu Salo ya lo conocen, a la Fundación Sí también. El alias para que mientras vayan donando. Y vamos a jugar al juego de la balanza. Sofobich jugaba al juego de la balanza, yo jugué al juego de la balancita. ¿Qué querés decir? Vamos, 24.310. ¡Vos me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¡Me la voy a gastar yo toda en joda! ¡Mentira! Vamos a ir abajo a comprar todos mis packs. Clave, clave la gente que está donando ahí. Muy buena onda, gracias. Gracias a toda la gente de Twitch, a toda la gente de YouTube, seguramente en Twitter hay un montón ahí comentando. Gracias, posta. Qué lindo, qué lindo. Pero ahora, y voy a decir una mala palabra, me chupa un huevo, porque te quiero ganar este juego, ¿ok? Vamos a jugar al juego. ¿Balancita? ¿Todo balancita? Sí, conduz como un poco este momento mientras los armó. Voy a intentar disimular mi cara si llego a perder, pero no sé si voy a poder. Tenés que mirar bien la pieza de náguez que te toque y tratar de cortarlo de igual manera. La elección de la pieza es muy buena. Primero hay que elegir, porque los nuggets no son todos tienen la misma forma. Ah, no. Tienen forma distinta. No sabés qué te puede tocar. ¿Y sabés qué? Primero vas a arrancar vos. ¿Podemos hacer un planito acá? Ahí está, ahí está. Perfecto. Perfecto. Y después lo vamos a correr y vamos a jugar acá. ¿Cuál vas a elegir? Manuel Lozano, elegí tu nugget. Bueno, me voy a tomar mi tiempo. ¿Estás seguro de ese? Sí, sí. Ah, está revisando. Después todos lo vamos a comer, quiero que lo sepas, ¿eh? Acá todo es esto. Tocás solo que vas a elegir. Ya no sé si eso. No quiero comer, ¿eh? Bien. Eligió este, ¿lo vemos? Estuvo bien elegido, ¿eh? Es el bastante... A ver, ese. Bastante hegemónico. Sí. El nugget que elegí. Y a propósito. Acá tenés el mini bisturí. Lo vas a tener que cortar a la mitad y de nosotros cuatro, el que tenga menos peso entre mitad y mitad, gana. ¿Qué se gana? Uno de los Big Macs que voy a comprar con toda la plata que están durando. ¿Ok? Ok. Bien. La balanza ya está en cero. Corte. Mandale, rey. Vento tenso. Seguro el corte, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta. Muy seguro el corte. Quiero contarle un poco las reglas. Vamos a contar a cortar a la mitad y después vas a poder mirar las mitades y tenés un mordisquito. ¿Podés dar un mordisquito? Un mordisquito para equiparar. Ya tenemos ahí, mirá, hacemos un plano. Mirá, giralas para que se acomoden bien. Levantar, ahí está. Exacto, eso. Está bien, ¿eh? ¿Le querés dar un mordisquito a alguna? ¿Sentís que está ok? ¿Qué dice la gente en Twitch? ¿Cuál es la derecha o la izquierda? Yo lo veo muy bien, ¿eh? A ver, en cámara. Yo me tengo fe. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Le querés que la sí? Eso es clave, ¿eh? Si no, le podés dar un mordisquito a algo, ¿eh? Voy a darle un mordisquito. Me gusta. A ver. El mínimo disquito de Manu Lozano. Listo. No puede ser nada. Mini, pero es clave. ¿Yo salgo de Vero Lozano? No, jodemos que somos primos con Vero y con Majo, pero no lo somos. Ah, y Majo, me había olvidado. Un saludo. Che, bueno, ya está. Vamos a pesar. Bueno. Tenemos la balancita acá, no llegamos, no importa. No llegamos a mostrarla, ¿no? Así. Van a tener que confiar en mi palabra. ¿Cómo haces ahora? ¿Pesás uno y después el otro? Y para que no confíes, lo voy a ver yo por las dudas. También me va a servir de ganante. A partir de la que tenemos pulpo, ¿no? Perfecto. Vamos a pesar la primera mitad. ¿Cuánto pesa? 6.2 gramos. 6.2 gramos. A ver. Esto tiene que pesar 6.2 gramos o lo más cercano para poder ganarnos a nosotros. Perfecto. Ganarnos el Big Mac que vamos a comprar con puma.acampi.seas.mp. Toda la placa que están donando se va a comprar el Big Mac para la Fundación Sí y la Casa Rolán. Segunda mitad. ¿Cuánto dijimos? ¿6.2? 6.2. 6.2 gramos o lo sano. Que puede ser muy bueno muchas cosas, pero esto puede ser muy malo. Yo sé que todos están hinchando por mí, estoy seguro. 6.2. 6.2. ¡Dale, Manu! ¡6.2! ¡No! 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 ¡Chicos! ¡De verdad! Bueno. ¡Ya está! 6.2. Bueno, pará. ¡Socaré la foto! Puede haber empate. ¿Ganó? Sí. Ya está. 6.2. Confío, en puede haber empate. Estás cortando, loquito. Sí. Ah, te has sacado. A ver, mostrá cámara, mostrá cámara, mostrá cámara, mostrá cámara, mostrá cámara. Mmm. Manu fue muy preciso, ¿eh? Sí, fue muy preciso. Tenés un mordiquito. Tenés un mordiquito. Ay. ¿Lo dio? Muy ansioso, Franzo, ¿eh? Esto sí, muy rápido. No me da este momento tensión. Muy apurado. Hasta ya me pide la primera mitad. 7.2. 7.2. 7.2. 7.2. ¿Qué es así? ¿Qué es así? Como si fuese... ¿Cuánto pesa? 7.2. La primera mitad. Estoy muy mal, ¿eh? Y sí. ¿Y la segunda mitad? 6.5. Ay, sí. Muy malo. Hoy no comes nada. Manu Lozano festeja. ¿Le toca a la señora, porque ya está casada, Greta Cosolino? ¿Cómo fue el casamiento? ¿Estuvo lindo? Sí, estuvo muy lindo. Nos casamos desnudos. Qué bueno. Y bueno, porque así es. Así como venimos al mundo. Greta, ¿estás en culo? No pasa nada. ¿De dónde querés venir? ¿Querés sentarte acá? Bueno, es para estar en sintonía en cómo te casaste. Sí. Sí. Elegite. Acá tenés. Un nugget. Igual hoy se tiene que pedir un max. Puma.acampi.seas.mp. ¿Cuánto vamos, productora? Connie. Vamos, 29.948. Casi 30 lucas. Esto es espectacular. Un montón. Un big max son, 30 lucas. Un montón. No vamos a dar la cuenta. ¿No podemos saber? No, todavía no. Che, está cortando Greta. ¿La vemos ahí o no? Perfecto. Pará, pará. Mirá lo que da. Te corro. Perdón. Ya pide perdón de entrada, Greta. Ya eligió el nugget. Perfecto. Tenemos ahí el momento corte. Acordate que es un corte y después un mordisquito. Puma.acampi.seas.mp. ¿Nos alcanza un off la producción? A ver. A ver. Momento de tensión, Pulpo. Música de tensión. Sí. Bien cortado. Está bien, eh. Está bien. Mordisquito. Está bien. A ver. Ah, mordijillo. Me gusta. Listo. Listo. ¿Cuál querés que empezamos primero? La no mordida. Che, qué livianita está. Vamos a poner Tuki. Música de tensión en el estudio. Gramos. Tara. 6.2. Siento que la cae. Está en 0 gramos. O sea, o podemos empatar o podemos perder. Mirá que soy muy buena en esto. Voy con la primera mitad de Greta Cosolino. 5.4. Era una nugget más chiquita la tuya. Sí que está bien. 5.4. 5.4. Te despa'í. Voy a ser como los influencers de cosméticos. Demendo. ¿Para qué carajo es eso? En el producto. Para que no se detecte la cara. Espera, para. 5.2. 5.2. 5.2. A ver. Y la segunda mitad de Greta pesa. 5.2. ¡Tremendo! ¡Tremendo! 5.2. Ya hay empate. Ya hay empate. No fuiste tan increíble. Quiero que sepan que el desempate va a ser con papitas. Va a tener que elegir tres papitas y las vamos a pesar. Y tienen que pesar igual, ¿ok? Este es el mejor juego del mundo. Ah, no. ¿Lalia, a quién se le ocurrió? ¿Lalia, si donar plata? ¡A mí! ¡A mí! Al creador de Nachito Solidario. Se me ocurrió a mí. Soy muy capo. Pero te quiero ver celebrar así ahora, ¿eh? Ahora me toca a mí. Fransu, ¿me tomás la aposta de la conducción? Sí. Va Nachito ahora a ver que nadie te elegís. Porque es clave el que elegís. Yo elegí uno bastante deforme. Sí. Los chicos fueron con uno más hegemónico. Te la jugaste un poco. Me gusta. Para mí los cuadrados van más. Viste que hay como redondos y cuadrados. Voy a cortar. Acá se me viene. Háseme caso. Sí. Más o menos. ¿Cuánta fe te tenés? Siete. Se tiene un siete. ¿Qué sirve? Y voy a hacer la distinta. La transversal. ¡No! No te vas a atrever a tanto. Va por el corte vertical. Nachito. A ver. Guarda el dedo, guarda el dedo. Chicos, cuánta tensión en estos momentos se están viviendo en McDonald's. Uy, 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 uy. Ay. No sé. No, no. No sé qué le llevar. Esto es solo una pancita. Tiene una piel ese. ¿Qué dice? Yo quiero que me ayude la gente de Twitch. No, no. ¿Hay mordisco o no hay mordisco, Nachito? Yo te diría que... ¿Vas por mordisco? Están muy bien, ¿eh? Están muy bien. Mirá en cámara. Están muy bien. ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que peses uno y después ves si le metés un mordisco a la otra mitad. No, no te puedo hacer eso. ¿Sabés qué? Me la banco y no doy ningún mordisco. La voy a pesar así. Como está. Como Dios la trajo al mundo. Así pelada. Así pelada. Como el pela hasta Mati. Voy con la primera mitad. A ver. 6.6. 6.6. 6.6. Por ahora hay empate acá. Puedo entrar. Vos, Franzo, ya... Ya estoy afuera. Tiene que pesar... 6.6. 6.6 la otra parte también, chicos. 6.6. Ay, no vale que vos lo veas primero. 6.6. ¿Querés no verlo? ¡Ay! ¡6.8! Para, para, para. Era un mordisco. No, tampoco. Tampoco, ni con mordisco. Bueno, tenemos desempate. Tenemos desempate. Obviamente, como acá hacemos todo mini, miren las papitas que tenemos. Son papitas mini, son papi de bebés. Son papitas de la cajita pelito, o sea, me encantan. Mini papillas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a agarrar dos papas cada uno. Cuatro papas cada uno. Porque tienen que... Estoy inventando ahora, ¿eh? A ver. O sea, lo voy a pensar, mirá. Vos, Mano, acá están las papas, ¿verdad? Sí. Toda esa comida, ni en pedo la tiro. Me la voy a comer toda. Quiero aclararlo porque la gente por ahí es susceptible. Y para, y quiero decir algo importante. Sí. Que ya no ganaste vos. Así que ya ahora, la verdad que no me molesta que ganes. Nos querés, más o más amigos. Me gustaría también. Ay, ay, qué solidario. Ay, como tica, ¿eh? Yo tengo la fundación, sí, y ayuda a toda la gente del país. Y quiero que Greta gane. Mentira. Mentira. No. No quiero que Greta gane. Pero lo que no querías es que vos ganes. ¿Sabés qué? Va a ser lo siguiente. Vos vas a elegir dos papas. Las vamos a pesar y vas a tener que elegir otras dos papas que pesen similar. Uy, me gusta. Ah, no. Sí. Sí, van a tener las mismas cosas. Le vas a poder dar un mordijito si querés. ¿Está bien el juego lo que estoy pensando? Sí, me gusta, Nacho. Manolo Sano, elige dos papas. Porque aparte es el que llegue más cerca. Bueno. No tienen que darle exacto. Es el que llegue más cerca. Ok. Quiero hacer una pregunta. Sí. ¿La papa se puede cortar o la tengo que poner entera? No. Primero ponés dos. Enteras. Y enteras. Mirás cuánto pesás. Qué feo que sonó eso, pero no importa. Y elegí dos y le puedo dar un mordijito. ¿Me explico? Elegí dos primero. Dos. Pesalas, sí. Bien. Estamos en cero. Ahí está. Bien. Manuel eligió las dos papas. Ponemos. Tuki, tuki. 3.3 gramos. Estas papas. 3.4. 3.4. 3.4. ¿La vemos acá? Sí, está bien. Estas papas se van. Y ahora elegí dos papas. Que quieras que estén acá. Le podés dar un mordisco a una. Ok. ¿Me explico? Sí. Tenés que juntar 3.4 gramos. O podés no darle mordisco si querés. O podés no darle mordisco si tenés el... ¿Cómo se dice? Si existe el oído absoluto, ¿cómo sería la vista? La vista absoluta. Che, está muy enamorada de vos la vaquita de San Antonio. La tenés el pelo. Y para vos ya es tuya. Dejala. Mirá cómo se vive. ¿Esta es la que pica? Mirá. ¿La tenemos acá? Esta es la que pica, papi. La tenemos ahí, mírame. Acá. Esta. Acá, mirá. ¿La ven la vaquita ahí? ¿Dónde, boludo? No quiero decir nada, Greta, pero dicen que son de la buena suerte. Sí. Así que... Pero hay algunas que son malas. Acá hay otra, mirá. Bueno. Eh, pará. Los dos... Estamos bien acompañados. Y bueno, los dos que ganaron. Perfecto. Ah, cortó. Estos son 3.4 gramos para vos. Sí. A ver. Vamos, eh. Vamos. Momento balanza. 3.4 gramos para Manu Lozano. 3.8. Ah. Bastante choco. O sea, una diferencia es 0,4. ¿Y qué sabés lo que puede cambiar? Quizás si está más quemadita una papita. Y puede ser. Greta, elegí tus papillas. Primero elegí dos. ¿Querés apoyarlo aquí? Qué desprolijo que es todo. Pero así es la realidad. No crean en los programas de televisión que todo es prolijo. No crean cuando los noticieros terminan y se hacen los que leen notas. Esas notas no tienen nada. No están leciendo nada. Viste que se... Nos vamos. Y se quedan como... Mentira. Y además, abajo están en calzones seguro. Y en hojotas. Es mentira. No lo crean. Seguí. Dos gramos. Agarraste dos chiquitas. Estuviste bien, eh. Dos gramos. Agarró dos chiquitas. Estuvo bien, eh. Dos chiquitas agarré. Dos chiquitas. Y me guardé las otras dos chiquitas. Y acá es el desembate. Pulpo, ponemos la música más épica que puedas encontrar. Se pasó por cuatro gramos, ¿verdad? Esta es la música más épica que pudiste encontrar. Te banco. A ver, Greta. Uno punto... No, dale, va, dale, va, dale. Pará, va de vuelta. La polla de vuelta. Sí, pará, pará. Le voy a atar. Pará, 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 pará. Dale. Es el momento. 0,4 gramos. ¡Vámonos! ¡1.8! ¡1.9! Listo. Ganó Greta. Ganó Greta. Felicitaciones. Te ganaste un Big Mac. Manu Lozano, ¿sabés qué? Dedicate a lo tuyo que también te sale. Dedicate a lo tuyo que también te sale. Queremos cerrar un poco esto contando. Que toda la gente que hoy compra un Big Mac se dona toda la plata recaudada. Toda, toda. No hay ni un pesito que se queda nadie. Toda la plata se dona a la Fundación Sí y a la Casa de Ronald. Exacto. Dos cosas importantes. Las redes de la Fundación. Arroba Sí Fundación. Todos los que nos quieran seguir para enterarse más. Y lo importante es, hoy el gran día no termina a las 0,0. Sigue hasta la madrugada. ¡Ah, clave! Así que los que están organizándose... ¡Después de la polenta todos a comprar un Big Mac! ...pueden seguir. Hoy hay polenta que es la fiesta que yo organizo. Todos los que vayan de Bajón se pasan. Porque el Bajón... Hay un pulgo muy grande en el Bajón que deberíamos estar explotando. Al Bajón vas a tener que vos, que fue el que saliste último, ¿no? Hacemos un mal a la cara. Solamente quería eso. Hay un pulgo muy grande de Bajón que va a salir de hoy. Y a las 5 o 6 de la mañana va a ir a comprarse comida. Se compra un Big Mac. Y cuenta. Y cuenta. Che, gracias Manu por hacer esto, por estar acá, por jugar al jueguito de las papitas. No, al contrario. Gracias a ustedes, de verdad, por la buena onda. Ha sido un día largo, pero cerrar este día acá... Con ustedes... En el mejor programa de la internet, ¿no es cierto? Todo lo bueno. Felicitaciones a Greta. Gracias. Se ganó Big Mac. Gracias Manu. Gracias. ¿Vos vas a ir laburando por acá? Seguimos por acá. No, además me quiero garantizar que compres todo lo que se recaudó en Big Mac. ¿Cuánto vamos? 35. ¡35 minutos en Big Mac! ¡Esto es espectacular! ¡Hermoso! ¿Qué otro programa lo hacen los influencers que están acá laburando? ¿Qué hacen? Nada, Nico. ¿Qué haces? ¿Se va? Yo por lo menos, mirá, lo que organizamos. Si, Nacho, vamos a salir con las 35 lucas a comprar acá abajo. Vamos a ir a decir cuánto me alcanza con esto. Hermoso. ¿Cuántos Big Mac me alcanzan con esto? Hermoso. Una idea que se me ocurrió a mí antes de salir acá. ¿A quién se le ocurrió esa idea? A mí. Ah, qué capo. Che, vamos con un temita para organizarnos. No sé qué nos vamos a organizar, pero ponemos un temita y seguimos con el mejor programa de internet, Nachito Solidario. ¿Ok? Dejamos el graf del alias. ¿Vale? En el Big Mac, rapeando un poquitito, un cara de Big Mac. Voy a rimar todo con Big Mac porque, ah, voy a saltar respecto a todos los cristales del mundo, así que no. Hola Greta, ¿cómo estás? No te escuchas. ¿No me escuchás? Ahí sí. Ahora yo no me escucho. Ahí va. Ahí está. Listo. Bienvenidos a la caja negra. Ah. La realidad no es la... Mirá el programa que voy a inventar. Bienvenidos a la caja feliz. Ah. A la cajita feliz. Me encanta. La cajita feliz con Greta Cosaino. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. ¿Qué te acongoja en la vida? ¿Aongoja? ¿Dos puntos? ¿Me pone mal? ¿Qué te preocupa? Ah, ¿qué me preocupa? No, en general, ¿qué voy a comer? Y hoy un Big Mac. Hoy un Big Mac. Sí. Pero yo soy de las personas que cuatro horas antes de comer ya empieza a hacerse agua a la boca con distintos tipos de cosas. Me gusta. ¿A vos qué te acongoja? A mí me acongoja la humanidad, el futuro y... ¿Me estás pelotudiando? Ah. Quiero... Ya que está la gente de Mac prestando atención, quiero proporlarles un formato. No estaba nadie. Que se me acaba de ocurrir. Que es espectacular. Se los voy a proponer en voz alta para que me escuchen. ¿Vieron que está la caja negra de Julio Leyva? ¿Verdad? ¿Alguien que me responda que sí? Sí, Nacho. Sí. Yo voy a hacer la cajita feliz. Es un formato que le voy a vender a McDonald's, que se llama la cajita feliz, en donde entrevisto diferentes personalidades y viste que en un momento Julio Leyva saca una caja negra. Sí. Yo voy a sacar y adentro va a haber un combo, que para mí representa a la persona en cuestión. Un doble cuarto, un Big Mac, unos nuggets. ¿Qué opina la gente de McDonald's? ¿Y solo va a ser eso o va a haber preguntas? No, preguntas, diferentes cositas y la caja negra. ¿Qué opina la gente de Twitch? ¿Le gusta? Siento que es un plagio, Nacho. La madreta, la quiero decir. ¿Es un plagio o no? Es la cajita feliz con Nacho Lizalde. Pero no me estás diciendo nada distinto. Sí, te saco un combo de adentro. Ay, pero ¿qué va a ser todo? Bueno, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que yo estoy acá, pero en el McDonald's de Núñez, ¿saben quién está? Franzo. Recorriendo los y contándole a la gente, convenciéndola para que se compre un Big Mac para donar. Y después va a buscar a alguien que va a jugar al Jenga con nosotros. Bueno, estamos viendo acá, vamos a recorrer el Mac para incentivar a la gente a que compre Big Mac, para colaborar. Ahí veo que hay dos pedidos en preparación. Chicos, ¿qué pidieron? Una Tasty. ¿Cómo una Tasty, hermano? ¿No sabés qué día es hoy? ¡No! ¿Pediste unos Big Mac aparte? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Vos, amigo, cómo estás? ¿Todo bien? Nada. ¿Pero sabías la movida de hoy? ¿Estás a punto todavía de ayudar? Si compras un Big Mac vas a estar ayudando un montón. Y aparte, nada, te podés comer una rica hamburguesa. Bueno, después lo piensas. Bueno, después lo piensas. No entiendo, la gente. ¿Saben para qué estoy? Estoy para que vayamos a ver el Automac. ¿Están para esa? ¿Sí? ¿Me sigue la cámara? A ver. Vamos a salir a hablar con la gente que está pidiendo desde el auto. Caminar para atrás es muy de notero, ¿viste? A ver. ¿Me pueden seguir ahí, chicos? Recontra. Estamos siguiendo. ¿Cómo estás, crack? ¿Todo bien? ¿Ya pediste? Sí. ¿Qué pediste? Dos aguitas. ¡No! ¿Y un Big Mac, no? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es? Es el gran día. Hoy podés ayudar comprando un Big Mac. Todos los Big Macs que se vendan van a ir para ayudar. Solidaridad. Ya compré las aguas. Que se pegue la vuelta y que vuelva. Y que compre un Big Mac. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Están saliendo muchos Big Macs? Big Macs definitivamente se vende en cantidad de sois. Estamos trabajando. Bueno, ¿a quién estás esperando con el heladito? Se derrite, ¿eh? Se derrite. Bueno, vamos a ver. Hay que incentivar a la gente antes de que haga su pedido. Sí. Porque siento que hay mucha gente que no está al tanto de esto que está pasando. A ver. A ver, acá las chicas. Que vaya donde piden. Uy, me parece que están complicados. Ahí, ahí, ahí. Me parece que le toqué la puerta y me dijo que estaban en una ilegal. A ver, acá si me abre. ¿Cómo te va? Uy, uy. ¡Comprá un Big Mac! Para ayudar. Sí. Me hizo así. ¿Qué le pasa a los Juntos? Ok, no hay más cable. A ver, para vos, agarrame desde ahí. Sí. ¿Qué haces, maestro? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Qué compraste? Big Mac. ¡Vamos, Rey! ¿Tú compraste el Big Mac para estar aportando? Bien, este es el público que quiero. Papá, ya nos bajas la ventana. Sos un crack, te agradezco por colaborar. De nada, viejo. A ver, ¿me quedé de ahí con el Zoom? Pero si me voy, ¿me escuchás? A ver. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Puedo saber qué pidieron? Un combo Big Mac y nuggets para los chicos. ¿Vinieron por el gran día para ayudar? Exactamente. Uy, qué grande. Los bancos están ahí con los nenes, con la camiseta de la selección. ¿Fanático de Messi? Sí. Y obvio. Bueno, vamos a hinchar por este mundo, por la selección, chicos. Vamos, ¿eh? Y comprarle un Big Mac, así que está clave. ¿Me sigues si me mando más para atrás? A ver si viene otro. ¿Cómo está la música acá? A ver, viene otro muchacho, le voy a preguntar. ¿Qué haces, maestro? ¡Uy! 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 Me esquivó mal, ¿eh? Le volé a Luna Nagle. ¿No quiso salir? A ver, acá el muchacho. Maestro, ¿qué vas a pedir? Un combo de Nagle para las nenas. ¡No! ¿Podés comprar un Big Mac también así ayudás a la fundación, que hoy estamos en el gran día? Bueno, dale, sí. Mirá que te tomo la palabra, ¿eh? Ahí está, achocá. Bueno, ahí conseguimos que otra persona compre un Big Mac para colaborar. ¿Cómo es persuasivo, Franjo, eh? Este, la gente más o menos, a mí me gustó la onda de la gente. Está muy dortiva. Me gustó poner picante. Ahí me tira, cuidado, dale para atrás. Aguante Red Flag. Estamos en Nachito Mercenario, ahora el mejor programa de la Internet. No sé cómo están por ahí, amigos. ¿Quieren que demos otra vuelta? Ah, tengo que buscar a alguien para jugar al Jenga, me había olvidado. Vamos adentro de McDonald's a ver si conseguimos a alguien que venga a jugar al Mini Jenga. Mini Jenga. Yo creo que sabés dónde puede ser en la parte de arriba. Ahora vamos a jugar al Mini Jenga, que está acá. Nos está pisando el cable. Con un oyente. Vamos con problemas técnicos. Si le da un poquito de marcha atrás. Lo aplasta. Un poquito de marcha atrás. Yo mientras puedo bailar un poquito, mirá. Puma.acampe.cedas.mp Donan platita para el Big Mac. Ahora sí, ¿podemos seguir avanzando? Seguimos. Tenemos que buscar un participante. Ah, tenemos el cable abajo de un auto directamente. Tranquilo, tranquilo. No estamos apurados. No hay drama. Estamos acá en el gran día. ¿Cómo? Eso. ¿En cuánto dicen que está la recaudación? ¿Cuánto está la recaudación? Vamos casi en 35.000 pesos. 7.700. Para mí ya debemos andar cerca de... Hermoso. 37.700. Si querés avisarle al cámara que le avise que lo esperamos y que hacemos tiempo acá hasta que traiga alguien para el Jenga, Pulpi. Ahí está. ¿Ahora sí? 37, Lucas. Ya hay 40.000 pesos, ¿no, chicos? Esto es una fiesta. Vamos a buscar a alguien para que venga a jugar al Mini Jenga. Cuidado, por favor. Con el cable. El laburo que está haciendo el camelama es tremendo, ¿eh? Va en reversa. Lo cuidan. Ahí está el cable. Seguimos. Quiero llevar a alguien de arriba. ¿Puede ser? ¿Podemos subir? Porque arriba está la gente con buena onda. Sí, Franzo, venite acá. Venite acá que hay gente que quiere jugar al Jenga. Está complicada. Uy. Sí, sí, sí. A ver, quiero ver quién es el verdadero fanático del achito Mercenario para jugar al Mini Jenga. Me gusta la gente. Espíritu, sí. Los 3.000 fanáticos que tenemos acá pegados a la pared. ¿Quién quiere venir a jugar al Mini Jenga? A ver, vení. Sí, reina. Sí, sí, sí. Ahí ya me saludo a la entrada. Vamos a hacer entre ustedes dos piedras, papel o tijera. La que gana va a jugar al Mini Jenga. Me gusta. Ya. Voy, hincho por la colorada. Piedras, papel o tijera. Otra vez. Piedras, papel o tijera. Uy. 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 Piedras, bolida. No, 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 no puede ser, vete. ¿Qué está conciencia? Listo. ¡Que vengan las dos! ¡Que vengan las dos! Viene Leandro a jugar. Ah, bueno, ¿perdieron las otras? ¿Perdieron? Empataron tres veces. Sí, lo vi, cuatro. ¿Qué haces, Copa? ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces, Leandro? ¿Cuál es tu programa preferido hoy en la internet? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu programa preferido en la internet? Nachito Mercenario. ¿Y hoy cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hoy se llama Nachito Solidario. Ah, es verdad. ¿Qué haces, loquito? ¿Cómo estás? Che, Franzo, la gente medio hortiva, ¿no? Muy hortiva, boludo, medio bronca. ¿Qué le pasa a la gente? No sé qué les pasa. No entiendo. Mucho de trampa, ¿eh? Es viernes, es viernes a la noche. ¿Sabés que hubo dos autos que estaban de trampa? ¿Y quién viene de trampa? ¿Un automático el día del gran día? De trampa es que no querían que lo vean las cámaras, situación en nombre de mujeres. ¿Verificados? Sí. ¿Cuánto es lo que va a pasar ahora? Leandro va a pararse ahí, vamos a poner música, va a hacer un striptease. No. ¡Ah, mentira! Mirá cómo te incomodé. Vamos a jugar al Mini Jenga, porque Sofovich en los 90 y los 2000 tenía una megaproducción gigante, tremenda, cámaras, grúas, famosos, plata invertida, pantallas, canales de televisión para jugar al Jenga. Nosotros como tenemos una producción chiquita, escasa, chotita, muy finita, poca gente, jugamos al Mini Jenga, porque cada uno con lo que corresponde, ¿verdad? Exacto, correcto. Y hoy vamos a jugar, siempre se juega en equipos. Vamos a ver vos con quién serás y vamos a ver cómo nos armamos. Siempre acá jugamos al Japeyú. ¿Conocen al famoso Japeyú? ¿Conocen al Japeyú, Leandro? Ja-pe-yú. Y los que tiqui, 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 se entiende, ¿ok? Bien. Ponemos el pleno entero donde estemos los cuatro. Dale. Y vamos a hacer... Mirá cómo se agranda la... Bien. ¿Estamos? Sí. Ja-pe-yú. Dale. Somos muy boludos. Vamos a vuelta. Ja-pe-yú. Bien. Greta conmigo y ustedes dos. Vamos a jugar al Mini Senga. El único programa de internet que juega el Senga más chiquito del mundo. Estamos mal porque no tenemos palillos hoy. No tenemos palillos. Sí, hay palillos. Sí, pero mirá lo que son las puntas de esos palillos. Y bueno, todos con McDonald's. Estos son los revolvedores de café, se llaman los famosos remitos. Ay, esa palabra. El que gana, se va a comer un Big Mac. Greta ya tiene uno. Ajá. Y si te lo ganás, tenés que comprarte 12, ¿eh? 100%. Sí. Y si no, te lo ganás vos. Un Big Mac. Dale, lean. De todo lo que vamos recargando, en puma.acampe.cedas.mp, ¿cuántas quitábamos, Connie? 40.600. 40.600. ¿Se escuchaste, Frank? ¿Qué estamos haciendo? Estamos 40.600 pesos, que vamos a ir a la caja y le vas a decir, ¿cuántos Big Mac me alcanza con 40.600 pesos? Y va a tener que hacer la cuenta de la calculadora. Va a tener que hacer la cuenta de la calculadora y lo va a tener que hacer. Y todos esos los vamos a regalar. Y si vos ganás al mini shenga, te vas a ganar uno. ¿Ok? Igual, ¿compraste? No, vine re pelado. No, amigo, vine re pelado. No vas a comprar uno ya, ahora. No, para, si está pelado, está pelado. Lo banco, igual podrías haber mentido y decir, sí, compré uno. El que puede donar dona es el que no come, como va a ser él si es que gana. Bueno, ¿sabés qué? Vas a arrancar vos por ser el primero. ¿Sabés cómo se juega el shenga? Sí, lo veo. Bien. Primero vamos a acomodarlo un poquitito. El pulso no me ayuda. Y bueno, y encima hay viento. Puede ser, este juego puede ser espectacular o recontra mil malo. Depende cuánto dure. Es el shenga más chiquito del mundo, es verdad. Saludo a la gente de Twitch que siempre van acá acá. Y la gente de Twitch muy opinadora en esto. Ah, ¿sabés qué me gustaría? ¿Qué te gustaría? En el Instagram de Nachito Mercenario. ¿Querés que te ayude? Mientras, a ver. Acá. Manden audios al Instagram de Nachito Mercenario que los voy a estar poniendo. Comentando por el shenga. ¿Ok? Es buena esa. ¿Era más chiquito de lo que pensabas el shenga? ¿Viste? Acá podés hablar, ¿no? Pulpo, ¿puedés hablar en este? Sí. Si querés, sacalo acá, mirá. Sacalo. Es muy chiquito, ¿viste? Parece fácil, pero ahora que lo ves así, ojo. Bien. En el Instagram de Nachito Mercenario. Pulpo, poneme ya música de atención porque ya odio a todos. Eso. Me encanta. Vas a arrancar, Leandro, vos. Ok. No me ayuda el pulso, ¿viste? No. No te ayuda el pulso ni el pulpo. Arranquemos con el primero. Leandro. Tenés los palitos ahí para ayudarte. ¿Ok? Manden audios a Nachito Mercenario y lo voy a estar poniendo acá. Opinando el shenga de todo esto. ¿Ok? Está temblando, ¿eh? Está temblando, Leandro. Mucho nervios. ¿Está Leandro temblando? ¿Está Leandro temblando? Sí, empezás. Ya, poquito. Soltá el mix, si querés. No hace falta que lo tengas. Pueden ir mandando audios en el Instagram de Nachito Mercenario. Como mensaje directo lo voy a estar poniendo acá. Sí, mal lo veo. Opinando lo que está sucediendo. Si no, podés meter dedo también. Te noto incómodo. Sácate la mochila. Sí, mal lo veo. La ponete cómodo. ¿Y eso qué es de mi equipo? No, no, date. No, no, date. Pará, ¿le puedo llevar el shenga a él? Sí. Porque si el shenga no va a Leandro, Leandro no va al shenga. Bien. En Nachito Mercenario en Instagram vamos a ir poniendo diferentes audios que vayan poniendo, que vayan mandando. Este pibe le está por agarrar algo. ¿Están llegando? Está con trombosis. Ya me la examen. Uy, están llegando, están llegando. Pongo audio, pongo audio. Es sin filtro, así que pórtense bien. Nachito, te amo. No hay por qué, pero te amo. Es el mejor. Amo ese trío con Franzo y Greta. Son lo más... Los amamos, de verdad. Gracias. Gracias por colaborar en la casa. Ay, qué linda. Estás muy mal, ¿eh? ¿Puedo hacer una? Sí. ¿Querés ayudarlo? Sí. Pará, pará, pará. ¿Se puede tipo esto, lo sé, partirlo para que sea más fino? Sí, sí, obvio, podés. Sí, sí, podés modificarlo. Mientras siguen mandando audio, yo les voy a ir poniendo. Bueno, Pulpí. Uy, 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 está llegando. A ver. Dale con esto, ¿eh? Voy. ¿Cómo sos el carpintero? Que ganas de vivir más cerca. Que ganas de vivir más cerca. Ah, está, está, está. De pasito, pero me gusta. Es por ahí. Es por ahí. Ay, ay, ay. No, chicos, no puedo creer lo que tiembla este tipo, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Estamos. Podés ir acomodando igual al unísono. Ay, cuidado, hijo mío, cuidado. No entiendo si... ¿Estás llegando bien? Chicos, es la primera vez que alguien va a perder de entrada al Niñi Yenga. Es la primera vez. ¿Qué se siente? Ay, 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 ay. Es el fracaso más grande de Nachito Mercenario de los últimos tiempos y es culpa toda tuya, Leandro. ¿Puedo jugar ya? Y te voy a bañar del canal para que nunca más puedo mirar este programa. Por arruinarme la vida. Ay, 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 ay. No, van a ser que si el chico se desintegre. Me están llegando audios pero no los... Dale, lean, dale, lean. Poné huevo. Podés acomodar, podés acomodar lo otro. ¡Ponoce máximo! Ahí está. Caro callón. Pero dale con la punita finita, hijo. Caro. Te lo corté para que le des con la finita y le das con la gorda. Sí, sí podés Y si no te... ¿Sabés? Leandro me enojé Andate Andate para allá Entra otra chica Leandro me enojé No, no, pobre Entra para más así Sí Pierda para más la tijera No le tengo... ¿Cómo se llama? No mercy Mirá Se van a matar Que vengan las otras chicas que jugaron ahí Vení, ¿cómo te llamás? Chau, Leandro Hola, te amo Gracias por estar acá Chau, Leandro Hola, ¿cómo estás? Está bien Vas a continuar lo que hizo Leandro Ah, bueno Bueno, podés sacar otra si querés ¿Quién te conoce? Leandro, dale de acá ¿Cómo era tu nombre? Natalí Natalí, es tu momento De seguir jugando al Jenga ¿Puedes usar o este finito? Por favor, partan el palito a la mitad Seguro se puede ¿Cómo? No, no, la que quieras sacar La que quieras Leandro, todo bien con vos, ¿eh? Pero todo mal Uy, 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 uy Qué mal que entró, ¿eh? Uy, 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 uy No, no, no Acomodá Me va a arruinar Quiero que venga Manu Lozano ¿Querés sacar otro mejor Y se lo mandás para adentro de vuelta? Pará, ¿reiniciamos el juego? Sí, sí Sí, porque ya estaba en las malas vibras Listo Ahora sí ¿Querés arrancar o querés que arranque a otra persona? ¡Arrancá vos! Ten las uñas de Bad Bunny Mirá, mostralo a esa cámara Bad Bunny, baby, baby, baby Música de tensión, pulpo Si nos querés mandar un audio Nachito Mercenario lo podés hacer Momento clave Dale, Natalí, ¿eh? Dale, Natalí Dale, Natalí Dale, Natalí Perfecto Sí, sí, sí ¿Sabés que sí? Es por ahí, Reina Es por ahí Reina, es por ahí Le tiembla Ay, ay, ay Sí Muy bien, Natalí Perfecto Le toca a Greta Cosolino Greta Cosolino Sí, anda para ahí Greta viene invicta en el juego de la balanza Pero no así en el Jenga, ¿verdad? Que no se le vea No, igual el Zoom no te va a agarrar Olvidate En Nachito Mercenario Si quieren salir Mandando un audio Lo vamos a poner Y mientras vayan donando Puma.campe.seas.mp Todo lo que se compre hoy de Big Mac Se dona a toda la Fundación Sí A la Casa Ronald Estamos juntando ¿Cuánta guita vamos, Connie? ¿Cuánta guita vamos? Ya te digo, vamos A ver 41.700 41.700 pesos Que vamos a estar todo en Big Mac Para donar a la Fundación Sí Y a la Casa Ronald Vayan comprando Pongo audios Nachito, te veo siempre Es de Uruguay Te amo Gracias Yo no te amo Porque no te conozco Vamos Nachito Te seguimos de Barcelona Uy Che, internacional Está complicado No, no Se puede Che, gente de Barcelona Mandá platita de Barcelona Que para vos un euro no es nada A ver A ver A ver A ver Yo te sostengo el papel, dale No, no Uy Ay no Qué mal la veo No, no, no Dale, dale No puede ser que perdamos el antemano Qué mal la veo Sacá otra Ay no Qué mal la veo ¿Puedo? Sí, sí Podés Ay no Qué mal la veo No, no me gusta perder Sacá otra Dejalo así Ya está No me importa Es cualquier cosa Es mi broma Yo hago lo que quiero Franzoni Si quiero gastarme toda la plata De los Big Macs En plata mía Me la voy a gastar Pero no lo voy a hacer ¿La sacó? Sí La deja donde quere Tiene que ir al medio No, anda al medio Anda al medio Anda al medio Muy bien Me gusta Me toca a Franzoni Muy bien Muy bien Muy bien Greta Muy bien Casi tiró todo Muy bien Dale Franzo El Nachito Mercenario Mandan audio Y se los pongo acá Y mientras vayan donando Puma.campe.seas.mp Seamos solidarios Ayudemos Hoy es un día muy importante Para hacer historia Tenemos que superar 210.000 Big Macs vendidos Y lo vamos a superar Y si hoy salís de joda, hasta la madrugada esto sigue Y suma, y cuenta Qué rico un Big Maxito a las 6 de la matina Nada más rico que un Big Maxito a las 6 de la mañana Y el Big Max creo que te diría que es la única hamburguesa del mundo Que fría es rica Yo no sé por qué decís eso Pero bueno Uy, no quería que me toque A ver, mandaste audio a Nachito A mí no me manden, manden a Nachito Mercenario ¿Está? Bien Franco, Greta, agárreme la posta ¿Querés que vea si hay un...? Se nota que soy un jugador con experiencia, eh Que ya tengo varios minishengas jugados Manden audios, motherfuckers Ah, bueno Con una mano, eh Sí, no te hagas el vivo vos ¿Cuánto vamos? Él es de tu equipo 41.700 Bueno, bueno Espectacular, otro jugador con experiencia Se notó la clase Y ahora volvemos a vos, hija mía Dios te bendiga ¡Listo! ¡Espentacular! Muy canchero, Nacho Muy bien ¿Muy canchero? Sí, bien, bien, bien Me gusta ¿Y a mí por qué no me dijiste nada, Pulpo? Si yo lo hice igual o más rápido que él Eh, porque estaba distraído Es riquísimo La Big Mac, dicen acá De verdad, no solo colaborás Sino que te comés algo increíble No podés, ese reina Tienes que ser después del tercero ¿Saben que hay un chabón? ¿Por qué? Hay un comentario que llama Super Saiymi De tres Sí Hay un chabón que durante... ¿Y cómo lo encontró? Lo encontró ¿Lo encontró? No quiero perder ¡Lo encontró! ¡Muy bien! Muy bien Hay un chabón que creo que durante treinta años de su vida comió Solo Big Mac Solo Big Mac ¿Lo viste? Desayuno, merienda Eh, al... Guarda, guarda, guarda Sí Uh, lo tiró Imaginate la plata que donó él Che, muy bien, eh Che, muy bien ¿Qué es eso? Un momento que se está viviendo acá ¿Cuál es tu palabra preferida? No tengo palabra ¿Cuál es tu palabra preferida? Amigos Perfecto La mía soledadía a Big Mac Manu Lozano Seguimos en el Jenga más chiquito del mundo Le toca a Greta que es de mi equipo Abajo está Lali Tenemos tiempo Tienen creo que los últimos diez minutos para... O cinco minutos Cuando se caiga el Jenga Ahí se deja de donar Porque ahí vamos a comprar los Big Macs ¿Ok? Ahí subió, vamos Cuarenta y un mil novecientos cincuenta Casi cuarenta y dos lucas Es el último momento para donar Te sobran cincuenta pesitos Cien pesitos Dos lucas Cincuenta lucas Mil doscientos millones de dólares Los donás Puma.campe.ceda.mp Le toca a Franzoni Con esa plata Te agarré Vamos a comprar todos Big Macs Y eso lo vamos a donar A la casa Ronald Y a la fundación Yes Está difícil Leandro para Leandro Que lo mira por TV ¿Dónde está? Qué loro Leandro Al final Al final Leandro Cualquier cosa Leandro Ay pobre igual Che, che, che Me gusta porque se está armando Se está armando Caray, ya no hay tanto miedo De decir si perdés No Agarré Ganamos Greta Ganamos Greta Natalí Perdiste Natalí Perdiste Perdiste No vas a comer Big Macs Salvo que te lo compres Lo peor es que no lo agarré ¿Ya te lo compraste? Sí ¿No te lo compraste? Compramos dos Ay, qué buena La felicita con tu amiga ¿Cómo se llama? Confío ¿Cómo se llama? Fiorella Fiorella o Fiona No, Fiorella Leandro no había comprado nada Ellos compraron dos ¿Te das cuenta? Bueno, gracias por estar acá Por jugar Soy la primera oyente De Nachito Mercenero Que juega al Jenga ¿Qué sentís? Muy bien Terminamos siempre Decía un discurso Eh... Nada Cortame la música Que Natalí me dijo Anda a entrar Quiero decir unas palabras Muy importantes Emotivas Quiero decir unas palabras Re importantes Que le quiero decir A toda la gente de Latinoamérica Emotivas Y las tengo re preparadas Y las voy a decir Sin titubear Cortame todo Y los voy a decir Gracias Porque me parece muy importante Lo que me dijiste ahí Que lo vas a contar acá Para mí es muy valioso Y más en este día Que es muy importante A ver, contanos Eh... Nada Los miro siempre No solamente Tu programa Sino también Antes que nadie Nadie dice Esos programas no me importan Dale, dale Eh... Y nada Sí, sí Hacernos llorar Chicos, no tengo nada Sí, sí, sí Eh... Bueno Estoy muy agradecida De estar ahí Gracias, boluda Qué fuerte Qué fuerte Pero yo acabo de ver Son metalíes Gracias Ahora anda para allá Che, seguimos el más gran día De McDonald's ¿Cuánto aguita vamos? Porque ya estamos cerrando Faltan 50 pesos Para... ¿Ah, sacó listo? ¿Cuánto? 43 mil Pará Pará ¿Llegamos a 45? Sí ¿Llegamos a 45? ¿No es para que lleguemos a 45? Cuando lleguemos a 45 Ya vamos a comprar Todos los Big Macs Que nos alcancen con esa plata Ay, qué rico, boludo ¿Cuánto? ¿Vos? ¿Cómo? No entiendo ¿Eh? ¿Cómo? Vamos a 53 ¿Qué? 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 54 mil ¿Por qué? Pará, alguien puso 10 lucas Fíjate en el historial Fíjate ya ¿Quién? Alguien puso 10 lucas ¿Quién puso 10 lucas? ¿Cómo se llama? 54 mil Un montón No lo puedo creer Che, son lo más Es un montón Son increíbles ¿Cómo hay? Mijael Telnegro Son muy capos Pusiste 10 lucas Son un pechido Sos un capo Sos un recontra mil capo Che, ya está Cumplimos recontra mil El objetivo Gracias a todos los de Twitch A todos los de YouTube Son lo más Cerramos Ya no donen más Está increíble Vamos a ir a comprar los Big Macs No donen más a este alias Porque me lo voy a gastar toda hora Real No lo donen más Si quieren seguir donando Tienen todo el día de hoy Hasta la madrugada Para comprar un Big Mac Y apoyar a la Casa Ronald Y a Fundación Si ¿Qué pasa con...? Ya estás para que puedas ir Vamos a ir todos Vamos a ir todos Dale, vayan, vayan Vamos Vamos ya a mismo A comprar todo lo que nos alcanza Con 54 mil No sé cuántos pesos Ahorita, mirá Che, es locura Gracias, de verdad No lo puedo creer Es muy zarpado, real La rompiste Ulf, ¿me tengo que llevar auricularse o nada? Nada, nada Vamos, che, una locura Me encanta No, no, te lo dan allá Me lo dan ahí Vamos Che, locura Che, cuánta distancia con él? Siempre ha de nuevo ¿Qué? Qué lindo ese loco ¿Este? ¿Quién es el loco? Vamos, vamos, ¿vene? El audio, dale Vamos ¿Quién quiere comer un Big Mac? Te vamos a dar un Big Mac ¿Querés un Big Mac? Te vamos a dar un Big Mac Vamos a comprarlo ahora ¿Vos querés? Te vamos a dar un Big Mac ¿Estamos? Bien ¿Vos querés un Big Mac? Te vamos a dar un Big Mac ¿Quién? Yo, yo Les vamos a dar Big Mac a todos Vamos Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a hacer algo histórico Que para mí nunca se hizo en la vida Nunca se hizo esto en la vida Vení, trae el celular Trae el celular Hola, ¿cómo andan? ¿Lo voy a pedir acá? ¿Dónde lo voy a pedir? Ahí Lo voy a pedir acá, ¿cómo estás? ¿Qué te pediste? Un Big Mac Me parece muy bien ¿Sabés lo que voy a hacer ahora? Tengo 55 mil pesos que acabamos de recaudar Y lo voy a gastar todo en Big Mac ¿Cuántos son? No sé ¿Quién me ayuda acá? ¿Me puedo colar? Por favor Gracias Vengan, Fran, soy directa que son parte de esto Fíjense la multitud de gente que tenemos alrededor Estas son 200 millones de personas ¿Entendés? Nico, quieto, la tenés adentro Salame Va a pasar lo siguiente Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo te llamás? Denisse A ver si me hacen un poquitito de silencio que me pongo nervioso Hola, Denisse Hola ¿Sabés lo que estamos a punto de hacer? Sí, comprar Big Mac Sí Acabamos de juntar en el programa Nachito Solidario 55 mil 424 pesos Y voy a comprar todo en Big Mac Todo No sé cuántos son ¿Cuántos son? ¡Vamos! 55 lucas en Big Mac ¿Cuánto sale en Big Mac? El combo Big Mac Mediano 1.400 pesos ¿Alguien me da la cuenta? 55 mil 424 Vamos a la cuenta en vivo 55 mil 424 Dividido 1.400 39,5 39,5 ¿Qué me van a dar una... ¿Me van a dar la mitad? No 40 Ah, que... Baje la voz Es que soy un loquito y yo grito Bueno, ¿cuántos son? 39 40 40 Big Macs Te voy a pedir y te lo voy a pagar con Mercado Pago 40 Big Macs Sí Sí, lo vamos a pagar Y unos son para vos Y para vos ¿Soy famoso? Recontra famoso soy ¿Van a comerse unos Big Macs? Che, bueno ¿Lo pago con Mercado Pago? 39 quiero Todos con Coca 39 Esto es espectacular Sí, combo mediano Bueno, ese de 1.400 pesos Con Coquita ¿Con Coquita lo quieren? Joya No, Coquita Che, me parece que... Me parece... 56 mil Pará, dejen de donar 56 mil No, pará 56 mil dividido 1.400 Basta, dejen de donar De verdad 40 40 Big Macs Justo Mirá, muestra cámara 40 Big Macs Justo 56 mil pesos Lo pago con Mercado Pago Vení, buscame esto Porque esto es histórico 56 lucas en Big Mac ¿Entienden? Gracias a todos ustedes Ese momento histórico 56 lucas Pagar Dedito Ay, tenés celular con botón Como diría Holder Ahí está Estamos pagando 56 lucas en Big Mac Este momento es espectacular Se acreditó Se acreditó 56 lucas en Big Mac Son 40 Big Macs Para repartir Lo voy a mostrar acá Tapamos ahí un poquito 56 lucas en Big Mac Esto es espectacular Y gracias a toda la gente Que participó hoy De Nachito Solidario Nachito Mercenario Todos los días Acá está el ticket Esto es espectacular Tomá el celular ¿Entienden? Que tenemos 56 Lo hicimos nosotros tres, loquito Es increíble esto Gracias gente Nos hicimos cada parte Es increíble Mirá toda la gente ahí Vamos 56 lucas en Big Mac Soy feliz Esto es espectacular Bueno, ahora a laburar, loquito Tiene que hacer 40 Big Macs Pónganse a laburar Ya hay algunos preparados Bien, saquemos Vamos a empezar a repartir Ahora somos Papá Noel Ustedes van a tener los primeros ¿Estás contento? Agárrense uno cada uno Ahí va Perfecto ¿Qué más quiere? A los que van a comprarlo No porque tenemos que donar Vamos a repartir Big Macs Me gusta Vamos a... Ahí está Agárrense Big Macs Agárrense Big Macs Eso Otro Big Macs Recargame la bandeja, loquito Vamos Repartiendo Big Macs Che, 40 Big Macs Me gusta Vamos a salir De eso se trata Repartir felicidad Y encima ayudar A la Casa Ronald Y a la Fundación Sí con 56 lucas Que pusieron todos ustedes Esto es espectacular Es histórico Quiero que esto Lo suban a TikTok Y sea recontraviral Mirá cómo está filmando El de la cámara de ahí Hagamos una selfie Hagamos una selfie Hagamos una selfie Hagamos una selfie Y etiquetame Subime y etiquetame ¿A quién? No lo queremos Aleuco Selfie Me etiquetás, eh Olíate ¿Te compraste Big Mac? Sí, Mac ¿Cómo? Big Macs Porque ahí ya ayudamos Seguimos repartiendo Big Macs Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Me gusta Franzo Y Greta tiene más Me encanta Esto es espectacular Esto es para Oquiatos Que lo mira por TV Que se piensa que arma un imperio Pero ¿Quién regaló 40 Big Macs? Yo lo regalé El pulpo está cagado de hambre Le vamos a dar uno al pulpo Vamos Subamos Tenemos 40 Big Macs ¿Estás comiendo Big Mac? ¿Pero ya te lo comiste? Sí ¿Qué comiste? ¿Un Big Mac? Un Big Mac ¿Cuántos? Está bien Tengo la cago Seguimos Seguimos subiendo Fijame la gente que viene atrás Enfocame a la gente ¿Quién quiere un Big Mac acá? ¿Ya comieron todos? Ya comieron todos Perfecto Vamos acá Vení Vamos a repartir nuestro equipete Big Macs para todos ¿Entienden que compramos 40 Big Macs? ¿Entienden lo que es esto? Vení Vamos a darle al pulpo Porque estuvo todo el día laburando acá ¿Querés un Big Mac? Vamos ¿Cómo que no? ¿Vos querés un Big Mac? Sí, lo agarrás igual Vos me tenés que decir que sí Yo quiero aclarar una cosita Cuando yo les diga algo Me dicen que sí Porque si no quedo como un boludo Frente a 4 mil millones de personas Agarrá un Big Macs Vos también te vas a agarrar uno ¿Sabés? Lo vas a agarrar y lo vas a comer Sigamos por acá Ellos también quieren Big Macs Obvio ¿Cómo no van a querer? Ella también quiere un Big Mac Bueno, entonces no Seguimos para este lado ¿Vos querés un Big Mac? Re, obvio Y agarralo Venga El pulpo que está muerto de hambre Estoy bien igual Un Big Mac para el pulpo La de la idea La famosa de la idea Ella en realidad fue la idea de lo del alias Ya tenés un Big Mac, perfecto El pulpo Acá también un Big Mac para acá Y ¿sabés cómo? Y dejarnos tres Porque vamos a cerrar el programa A nosotros tres comiendo Big Macs Cada uno Vamos a la mesa Vamos a la mesa Vamos a la mesa Pulpo ahora acá, ¿no? Che, acá está Estoy ¿Se me escucha? Perfecto Che, gracias a la gente en Twitch Acabamos de comprar 40 Big Macs Acabamos de comprar 40 Big Macs Por favor, que esto se haga viral Tremendo, la chica No sé si alguna vez pasó en el mundo Fede, ¿estás contento con todo lo que pasó? Muy contento Compramos 40 Big Macs, ¿entendés? 56 lucas Gracias a todos los que están ahí Bien, hay más Hay más Guardemos los que quedan Y si alguien pasa O repartemos a la gente que hay por acá Que hay un montón de gente Que está viviendo en la calle Que por ahí le viene muy bien Gracias a toda la gente que está en Twitch En YouTube Llegamos al objetivo Y lo superamos 56 lucas Y ahora vamos Nos vamos a despedir Pero Pulpo, cuando yo digo despedir Nos vamos a comer un Big Macs Pero no, no Quiero que haya momento de ASMR Nosotros comiendo en silencio Súper incómodo pero hermoso ¿Ok? Bueno, vale Cada uno cerca del mic Che, bueno Es así Pulpo Te voy a producir el final Ahora me voy a despedir Vamos a comer el Big Macs Y cuando vos ya sientas que se va Cerrás el programa y nos vamos ¿Ok? Gracias a todos los que están ahí Aguanten a Chito Mercenario Y aguanten a Chito Solidario Gracias a McDonald's por confiar En el mejor programa de la internet Sigan, tienen hasta la madrugada Para comprar Big Macs Y ayudar a la Fundación Sí Y a la Casa Ronald Cómprense un Big Mac Cómprense dos Cómprense tres Regálenle a sus amigos Salgan a bailar Vuelvan, pase por un Octomac Que hasta la madrugada aguante Superemos 210.000 Big Macs Hoy nosotros hicimos 40 Así que ya aportamos nuestra causa Me parece bastante bien Vamos a cerrar este programa Comiendo Big Mac como se debe Chau Nos vemos el lunes Ah, esto es espectacular El lunes hay Nachito Mercenario Es el último programa del año Y quiero decirles que tenemos Un invitado muy especial Que es el Dante Spinetta Dante Spinetta viene a Nachito Mercenario El lunes a cerrar el año con todo Gracias por bancar Seguiremos el año que viene Seguiremos en el verano Yo creo que sí Nos despedimos comiendo Big Macs Pero no me saques tan rápido Eso, vos sabés cuándo Yo lo voy a estirar Chau, loquitos, los quiero Hagan viral todo en TikTok Y en Twitter lo de A ver, a ver, a ver ¿Ah, ella ha mordido o Greta? Sí, vamos Sí, me supo un huevo todo Qué carmita Cómo es la salsita del Big Mac, ¿no? Qué rico, ¿no? Está muy bueno Encima tiene mejor gusto Porque encima sabemos que donamos Claro Es el gusto más rico Yo me la gané igual esta Ah, igual doné yo Es verdad No, 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 te voy a hacer Seguimos ¿Le podés pedir un plano cerca mío? Sí Hacernos un planito cerca de cada uno Sé que este momento les incomoda a un montón de gente Pero a mí me gusta No merece el plano ¿Están incómodos del otro lado? ¿Sabés que me la puedo comer toda, no? En un segundo Obvio Bueno, ahora sí Chau Gracias por donar Hicimos historia con 40 Big Macs Los quiero Nos vemos el lunes en el último programa Adiós Gracias, McDonald's Poco a fiar ¡Mamá! 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 ¡Mamá!